La rica cremita ravellana, bienvenido a otro streaming de los mejores del mundo del gaming. De enero, de mundo entero, viviendo en guerra para llegar muy lejos. Vamos por más. Recuerdo, tu nombre primero, no me paso para este nuevo comento. Comento, comento, comento. Mayorita ya excelencia han viniendo a hacer record de audiencia, tres leyendas de TV haciendo presencia. ¡Sí! 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 6! 9. ¡1. 10. El 6. 12. que lo puse en su sitio como lo he hecho con un montón de gente que se vaya a apuntar y los pongo en el sitio gracias yo no formo parte de esa lista puede ser el próximo si tú sigues hablando, interrumpiendo a papá cuando tú quieras papá no me hagas bajarte de la nube mira, fear, fear lo tuyo es conmigo, dame un breguecito ah, sí me sentí que me capearon quiero escuchar bien lo de mis signos, esto está interesante ¿cuánto tiempo fuera desaparecido para esa palabrería insignificante? no te preocupes que las acciones van a hablar por sí solas mira, rayo ¿qué le pasa a esto? llegó papá y ha sido dos machos que no se han podido jugar, ¿qué rayo es esto? nos botó todo mal mira, yo te dije que yo te dije que dejara te cambiaste a todos los wifi a todos los wifi te cambiaste pero una pregunta, o sea ¿tú me quieres decir que papá fue un cobarde de esconderse por tantos meses? yo no sé él dice que que puso derechita a todo y por eso se fue varios meses no sé por qué porque no tengo competencia no tengo competencia y mi signo no es competencia pero yo quiero darme el gusto de partirte esto es ya por guilty pleasure esto no es ni esto es por ser abusador esto es para recordar a todos ustedes quién es el papá de todos ustedes porque es competencia allá en ese es la única competencia no pluralice ¿tú estás seguro? bien tú también estás en esa lista o sea, tú no eres competencia papá tú eres más bacalo aquí de todo el mundo fíjate fíjate nintendo tuvo que llamarte a decirte que si rompías tu control y vamos a empezar el switch buenas noches a todos una pregunta tuvo este mira tuvo este papá duca ¿por qué 14 días? ¿cómo? ¿por qué 14 días? porque papá vas a saltar las cosas cuando quieres cuando quieres y como quieres la verdad Solven yo me acabo de unir al chat ahora porque yo estaba viendo el stream y yo vi que alguien dijo que no había competencia y personalmente quiero saber quién fue Charladan déme un minutito déme un minutito porque quiero escuchar las palabras de Draco de mi signo que no puedo escuchar su respuesta adiós si es el glitch de Nuzmán bueno él dice que aquí no hay competencia y va con esa seguridad y cada vez que llega aquí que sale peor con los tostones del ya lo no no te cambia este internet de plástico que tiene mira quién es ese tuve signo que está ahí yo no sé pero yo sé que alguien se quedó caído después que le dijeron eso ¿sabes? permiso es que no voy a dirigirse a mi palaja a mi presencia ¿qué tú dijiste? ¿qué tú dijiste? ¿qué fue? que no me presto tanta es que está insignificante que ni te presto tensión ¿qué dijiste de nuevo? hay un problema cuando mi signo habla no solo a veces si no está atendiendo ya eso es déficit ¿qué? me gusta que pauta la pauta jugándote con la misma moneda pero donde donde si no no manganea gracias Kiri por el like dile mi signo tú no tienes derecho a que yo te llame misiela no es un cariño que se gana con el tiempo yo tengo una duda me hicieron la partida que te jugar va a ser tan dura que va a sufrir esto colmo me vas a tener que llamar Toño bicicleta seriamente que así ya te considera una bicicleta busca quien fue Toño bicicleta busca quien fue él que lo terminaban queriendo pero el Toño sí pero la bicicleta está bien no te dejes dile que lo vas a hacer el mismo fatality que le hicieron a Toño bicicleta al final de su historia no te ha llegado ahí no te ha llegado ahí no te ha llegado ahí y una pregunta tanta agraduría porque no te vas a quitar para qué yo voy a meter corriente lo que tienen es un laga y que parece que te invito un powerpoint aquí en el stream porque sabes que no puedes con nadie va a venir a liderar a liderar es un bacalao si tiene un control bueno pues eso no le va a durar mucho y Tachi es otro que sale partido también el doblecito cuando quiera lo mismo que dijiste el Dragon Ball y te papies bien asquerosamente Tachi te lo deja que buscar aquí Tachi te lo deja que buscar aquí entonces ya he buscado el Dragon Ball y te piste el calentito y te cumpliste el control yo no sé por qué Papa Upa está hablando ahí de mí porque están buscando que yo saque las chapitas vale es verdad literal vamos a sacar chapitas con Papa Upa Papa Upa vamos a sacar chapitas porque yo sepa Papa Upa me ganó más que una vez a mí y fue porque yo no estaba ni 100% a mí me refiero a como él se goza él se goza una victoria cuando él me ganó a mí si literalmente yo no tenía a mí ni nadie después de eso cogí una sender que al pisa de mi parte y de ahí en adelante no vuelto a aparecer más que es que yo me acuerde que yo me acuerde el que jugó muchísimo esto de Toki no me acuerdo tú estás hablando yo me acuerde yo sabes que él le gana a tú cuando tú estás quitado todos ustedes han sido como tú y el próximo que voy a poner aquí aquí como el malito va a ser a mis hijos hace que me diga ¿qué tú estás haciendo? yo no sé si tú estás no sé si tú estás jugando pero yo tú no te vas a juntar con estos pacalados yo te voy a poner mal derecho te voy a poner mal derecho yo te voy a poner mal derecho cuando a que se le permite la voy a poner mal derecho a ver qué palabra ¿qué es? 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 ¿papi? ¿papi? ¿papi no se necesita preparación, chico? literal, literal a ti pegó frío, frío al primer momento ¡viva lo más tenido! ¡gracien por estas 100 estrellitas! esto empezó como que muy salado hoy esto no llama ni 15 minutos y estamos escuchando aquí una salera total y hablando de sal el sol de lo tuyo te toca tú no te vayas muy lejos que tenemos algo pendiente tú y yo yo no tengo que demostrarte nada a ti, papi con lo que te pasó ayer eso no fue mi culpa dígol un hombre no es un hombre un hombre es 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 un hombre yo 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 quiero hacer el doblecito No es ese, hermano, pero... Que espetado, está dando dolor, ¿lo absorben? Ah, chico. El tipo, tú lo dejaste que me diera a mí. Y él no me dejó hablarte de ti. ¿Quién es ese tipo? No, yo no sé. Me gustaría decirte saber quién es. Porque tu santo tiene doble cincón. No sé quién cayó es, pero está bien. 10 de 10, obligado. Siempre están de huele, ¿no? Así para decirle que se ganó uno por uno. Pero venga acá, papá. Tanto que hablaste, tanta por qué ya que dijiste. Porque tú no llegas a la arena y no te muestras aquí a uno por uno, a todo el mundo, de que tú lo puedes ganar a nosotros, para que entonces se te dé una oportunidad con mis signos. ¿Por qué no pasas por nosotros uno por uno? Sí, la arena. Y es que no se presenta él. No tengo que hacer nada. Es que yo voy por mí. No vale. Yo voy por él. Yo voy por él. No puedo creer que te hayan sacado de la arena, Fear. Yo lo que estoy escuchando es un violín. Te bajaron, te acaban de bajar del game Fear. No puedo creerlo. Dímelo, Juan Papi. Gracias por el like. Gracias por el like. Bienvenidos a todos los que se están uniendo hoy al episodio de Loro Fines. Eso que estás escuchando ahí es una saladera que hay aquí. Yo no sé, pero hubo tanto corteo de diez días, nueve días, ocho días, siete días. Llegó el día y yo no lo hago aquí en la arena. Y queda espacio con uno más. Queda espacio con uno más. Primero que todo, primero que todo. Lo que yo creo. 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 Así es el tipo más. El único tipo de gente de IEF. Es decir, ya está cobrando a 75 pesos la hora. Porque si, con dolor de este string. Y después ponen a Solven hoy aquí. A la buena esa. Parece esa la parte de software. Con la tarjeta de la Chuga. Resolve. Y si. A la buena, con todo lo que hay en Tercero. Te lo que hay en la escena. Me lo que hay en la mesa. No me lo que hay en la mesa. Te lo que hay en la mesa. Gracias por esas, 100. Y la papi de verdad. Thank you very much. Segundo Kiri. Yo puse ya. Ardiví. Para este martes. Para votar para los patrion. Y hasta ahora está ganando Kingdom Hall. So si Quindon Hall se lleva el petrion. Este martes. más te vuelvo con kingdom hand, puedes proseguir caballeros acaban de decir ustedes ustedes están tomando 2-3 palitos el papa olma tiene un cendo que no se lo entiende nada el civil pretende jugar con el otro, con los batatas que es tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ustedes no se dieron cuenta de algo yo pensaba por mi madre que los dos signos de pregunta eran Draco aquí tengo un signo de pregunta, dos signos de pregunta y nada más los voy a preguntar, pero no se quien rayo es, uno es Richel y uno es papi Simon saquito tiene que ser eso me suena a que padre e hijo están jugando mira esto, mira esto, lo dice 30 minutos papa upa ya no son 10 días, ahora son 30 minutos esta a mi me huele a que esta de camino esta de camino al dumpster que el que regresó esta a mi me huele a que aquí encuentran algo me cayo, falta la flecha mira no 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 ay 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 si eres listo el te daba para atrás cállate cállate la boca boludo cállate esto no está fácil en este momento ellos trabajan para mi indirectamente te están destruyendo Solven sucio descarado sucio descarado pero esto eres justo dos contra uno echele en agua a la matita que yo creo que esta en el desierto no a mi me da gracia porque papaupa viene aquí frontea el hace contenido tu sabes porque papaupa es un content creator con su bocota el crea contenido con esa bocota que tiene pero la risa mas que me da es que es como dicen por ahi papaupa mata lo que ya esta muerto el no el no pelea con gente en su pick el pelea con la gente cuando esta que tirar ya cuando ya no estan jugando tu me entiendes y el viene aqui a echarle festeo a la persona equivocada y te voy a explicar porque le esta echando giña a mi signo y yo te voy a dar fe de algo mi signo no es el mismo mi signo de ayer ni de antier mi signo esta jugando chevere tu sabes todavia no es un trick para mi pero nos tiramos un uno para uno otros dias un par de peleitas la cual me demostro PERO NO si tuvimos que deje de que esto era justo dos contra uno di la verdad mi signo de ganar banjo de Solven Cállate no mi signo de ayer ha ganado par de veces ya ese banjo de solven no venga ayer fue la primera ayer fue la primera victoria Acuérdate Acuérdate de esto A él Practicó tanto contra ese banjo Que ahora ese macho para él es fácil Si tú no te has dado cuenta Ya mi signo no tiene el error de no saber jugar No, no puedo Por poco le ganaron los dos Por poco le ganaron los dos Mira, mi signo Es lo que tiene que aprenderse El MU de la comunidad Pero papi, ya mi signo está jugando Niveles, esos entrenamientos secretos Le están viendo bien Definitivamente ese es padre, hijo, oíme 100% Mira, ven acá, Fiel, que caramba Que hay, pero van a seguirlo si no te pregunta Vosotros me mandan a exclamación y preguntas Espera, ese es el nivel del día De Draco Draco, está el nivel del tuyo De multiverso Mi signo de multiverso Este es mi signo multiverso ¿Qué caramba está pasando aquí? ¿Ese no se va a probar? Pelen ustedes Yo no sé qué hay Estaría tan curioso Que terminaran estando los tres símbolos De preguntas ahí Y contigo eso Yo Mira, pero Mira, cállate Cállate Que por poco Por poco le gano a los dos a la vez Por poco Mira, dos mujeres Dos hombres Una pelea Pero yo no sé qué Yo no sé Él habla tanto De que mi signo es esto Mi signo es aquello Yo estoy seguro Que mi signo te gana a ti Al igual como que yo te puedo De la pela a ti Porque si no me puedes ganar a mí No le vas a poder ganar a mí No le vas a poder ganar a mí No le vas a poder ganar a nadie Loco Tú le ganaste al profesor Por lástima Tú le ganaste al profesor Porque el profesor Te cogió lástima Para que te diera la oportunidad De que tú pelearas con cuatro Esa es la excusa Para que me cogió lástima Porque eso no fue lo que hablé en tu ese día Eso digo yo Tú Yo tengo un clip grabado De tú hablando Cuatro soquetías Ahí Ah que Mr. Friedel Le confía en el monar Que ahora sí que no va a ganar Y la terminé sacando el buche Demo Tú sabes algo Profesor Le quería culparte a ti Porque cuando tú abriste la boca Activaste el demonio Dentro de mi papi Y pobre pobre profesor Termino cogiendo Ahora pregunta Ahora cuando te sé demonio Él está metiendo una cucarachita Que pavo papá Cogiste el miedo Yo no me has terminado Gracias por esa cincuenta estreñida Dímelo Fear Quiero escuchar tu comeback Dama y caballero Fear Acaba de coger miedo O sea Me lo voy a tirar con mucho gusto Cobarde ¿Cómo fue? El teléfono me sacó de ahí Me hizo una llamada a patillo No sé por qué Mira para allá Ese es el miedo que tiene Ese es el miedo que tiene Pero anyway Lo que estaba diciendo Profesor Profesor se lo busco a nombre tuyo Porque tú abriste la boca En medio de eventos Y dijiste No, que si lo confiaron moralmente Y me despertaste Y si tú te crees Que eso se va a acabar ahí Solven La lástima es Que hay un evento Entre medio Pero después de ese evento Vas a ser Víctima del miedo Dímelo más perdido Gracias por esa Estrellita Estrellita Bro Vamos Gamer Barbie Prepárate para el tag team Es más asqueroso que vas a saber Yo no puedo creer Que no puedo creer Que está pasando lo mismo Mira pero vamos a hacer algo Y tanto tag team Porque no Tienen un combate Tag team Contra yo y Gamer A ver si es verdad Que el gas pela Estos dos no me amerentan Estos dos me van a necesitar Un stock más Tú sabes Eso es Para eso mismo Para una peleita en equipo A ver si es verdad Yo tengo el phantom El phantom es mi tag team Ah que sucio O sea prefieres el phantom que a mí No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ustedes no son tag team Y estén Están que estiéndose así Uno al otro ¿Ves lo que te digo? Es que papi Esa es la relación De tag team Papi Mírate a tía Yo-Yo Ustedes dos se tiran Pero cuando están en equipo Funcionan Más tenidos papi Gracias por esas 50 estrellitas Bro Eso es como tú Como tú Y papáupa Están que pedeja Pero en equipo Pues Saben No Papáupa en equipo Chacho no sabe jugar en equipo Para que me hagas lo que le hizo a tu No Lo único que es que Papáupa siempre termina Dañándola al final Verán que hay esa celda Que es el Super Saiyajin No sé ¿Qué está pasando? Llevo un insinuo Que no están ahí jugando En serio Ahí Yo lo que veo Es un 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 Que tire Ay Ay Bueno mi gente Están viendo Literalmente Dos signos Contra una celda Ahora mismo Todos están todavía Un porcentaje Bastante decente El que yo estoy viendo Que está un poquito peligro Es peligrando el Gamer Y acaba De eliminar No Chico no Otra vez Acaban de dominar ¿Quién caramba Tumba estos dos? No te preocupes Que ahora ellos van a conocer Alguien que nunca habían conocido Vamos a entrar Ahorita Y vamos Yo y Sphere Para ellos dos A ver si es verdad Que casera Loco Pero es que Esto es la preocupación Más grande ahora Mira lo que va a entrar Ahora Ahora hay tres símbolos Mi gente Vamos a abrir Segunda arena Por si acaso Si alguien Que en los comentarios Quiere entrar Para acumular puntos Escríbeme rápido En los comentarios Para abrir una segunda arena En estos mismos momentos Por si acaso Hay tres símbolos Mira a quien yo le saqué Gamer Mira a quien yo saqué Y Tachi ¿Tú abres una segunda arena Ahora mismo? Si Me abrí Sí Lo creo Voy a abrir Voy a abrir la segunda arena Voy a abrir la segunda arena Después de esta pelea Abrimos segunda arena Para hacer espacio Para que todo el mundo Pueda entrar Porque ahí tengo gente Que espera Papi Van a aprender De las espetadas A la canelita Déjame verlo Dejame verlo Ah pero mira El otro es un Bowser Y este mapa Con tantas plataformas Dímelo Caridian Gamer Papito ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Oye Tienes que hacer Tengo 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 Dímelo ya Pablo Papi Gracias por ese mega like Loco Este episodio Hoy empezó bien salado Papá Apareció Le empezó a decir Que a todo el mundo Que aquí son un chojo Bacalao Yo no lo veo aquí Y ese capo se escondió ¿Tú no estás viendo Lo que está pasando ahora mismo? Estoy viendo Tres mil signos Tres contra uno Contra fear Eso se ve tan bello Tan hermoso Lo que estoy viendo ahí Exacto Me robaste las palabras Eso se ve maravilloso Lo que estoy viendo por ahí Tres signos Contra uno Por hablar Tantas ñuña Mira lo que le está pasando ¿Qué pasó fear? Quieto Que me estoy concentrando A mí me huele Que van a poder ir Salud a la masacre Y de otro se van a quedar No papi Dímelo joven papi Gracias por ese like Hey joven papi Saludos por ahí también Thank you a todos Los que están uniendo De la stream Familia Vamos a abrir Una segunda arena Por si acaso Para que puedan acumular Seguir acumulando a punto Terminamos este match Y empezamos rapidito Con la segunda arena Entonces de esta arena Vamos a sacar tres Para que vayan para allá Para que De los que están En el stream Puedan unirse también Con nosotros Y vamos a estar derrotando Juegando aquí Dos que ganan aquí De corrida Pasan para la otra arena Y dos que ganan De ahí de corrida Pasan para la arena Y sucesivamente Vamos a seguir Con la ajustación Para que todo el mundo Tenga la oportunidad De poder jugar hoy Y acumular puntos Para esta segunda temporada Dímelo a los habitondos Papi Bienvenido al stream Brother Saludos Saludos New Arcadia Bro Gracias por ese mega like Loco Gracias Gracias No puede uno contra uno No puede uno contra uno O dos contra otro Esto será lo que estoy pensando Esto será Esto será Este Tivaguito Yo no sé Pero esto es preocupante No vamos a hablar Cero Esto es preocupante Porque yo no pensaba Ver tres signos aquí hoy Yo llego a ver Otro maldito símbolo Sea de exclamación O de pregunta Me voy a empezar a preocupar Porque eso quiere decir Que mi signo Está haciendo un movimiento Raro aquí Wendel está desaparecido Nosotros no sabemos Donde rayo está Wendel Pero yo necesito Que mi signo Me dé aquí una aclaración ¿Qué rayo está pasando En esta pelea? ¿Por qué hay tantos símbolos De pregunta? ¿Por qué están todos jugando Contra una persona? ¿Se han sumado? 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 Mira, los comentarios Están por ahí diciendo Esto es el signo faction El campeón ¿Dónde está el campeón? Yo he visto que el campeón Llega aquí Necesitamos Necesitamos que el campeón Salve el día ¿Estás equivocado? ¿Por el campeón Mi signo también? Oh, Dios ¿Verdad, eh? ¿Eres súper signo? ¿Pero qué me pasa Mi signo? ¿Por qué le haces eso, Mau? Yo no sé Pero, damas y caballeros Lo que ustedes están presentando ahí Es literalmente Crónicas de una muerte anunciada Fear, tanto que dice Es un super bullying Fear, papi De verdad Te lo voy a dar Porque fuiste bien perseverante No te quitaste Pero, papi Se te hiciste Sobrevivió ¡No! Y se atreve a hacer tibak, loco Se atreve a hacer tibak Ay Mira, mira, mira Y si te van a ver el líder En el medio Ahí como si nada Yo necesito contestaciones Y necesito contestaciones Ahora ¡Ay! ¡Ay! ¡Lindo! ¡Nicoló! ¡Qué fuerte que estoy de todo! Hacer tres contra uno Hacer tres contra uno Una vida Y el hombre eliminado Porque me tuvo que eliminar Para cargarme Este, damas y caballeros De los que están en los comentarios Sinceramente ¿Alguien quiere enfrentarse Contra estos tres símbolos De pregunta Con exclamación? ¡Ay, sí! Lo lindo es que solamente De lo que están entiendo Yo sé lo que están entiendo Y eso no debería ser legal Papi Están tratando de subirle Los números a mis signos Que se ven que no se ve Pero se ve de un avión Eso no es así Papi Es que los puntos válidos Saben que son los 1v1 Pero antes No tienen la próxima pelea No tienen la próxima pelea Y Tachi Hazme una segunda arena Cuando pueda Ok, gente Tengo invitación Para una persona más Si se quieren unir Estoy poniendo en la arena Que me acabo de dar cuenta Que la arena que está puesta No es la que estaba puesta Porque Ahorita literalmente Se cayó la arena Pero estoy poniendo aquí Ahora mismo Para que puedan unirse 34JL2 Tengo espacio para uno más Este Vamos a ser algo Este Mark Vas a jugar este Y después de este Te vas para la otra arena Para que sigan llegando Más gente a jugar Por favor Ay Nub 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 sigue llegando Y a mí me asusta Cuando Nub llega Porque no se puede jugar Mira Yo tengo una pregunta Y una pregunta Drapos O mi signo O como quiera Que te van a llamar ¿Tú me puedes explicar Qué rayos está pasando aquí? Free for all Solvén Free for all Opa Hablo de Májico Se están Contando De no sé Los signos Espera Solvén Nos va a dar El tactic match De los signos Contra yo Y Fear Para demostrar Me tienes que decir Cuál de los tres signos Porque son tres signos Lo que hay El signo El signo Que usa Simon Contra El signo Que es original Bueno Esto es como si Estaba jugando Dos Esto es como si Estaba jugando Otras contra uno Como quiera Porque jugar Contra Mark Jugar con Mark En equipo Eso es Dos enemigos De un traidor Si ¿Verdad Mark? Yo un tirado Es un tirado Solo por la otra Corre Pero para que En vez de irse con el otro Y decir No Viene para donde Es que te digo Es único No te dejes llevar Mark Métela Solvén También No te dejes Haga caso A este tipo Si quieren ganar Tenemos que jugar En equipo Loco Tenemos que jugar En equipo Contra Mark Que está El bravo Esa Si jugamos Nosotros En equipo Podemos Mark Dímelo Dímelo Mark ¿Qué te hiciste Chico? Yo no domino bien Este personaje Yo estoy probando Poco a poco Estoy probando Cosas nuevas Eso es bueno Eso es bueno Me alegra mucho Pues Mark se iba a viva toma porque encargate del baile y te cambiamos qué pasó con los mismos ¡No me caigo! ¡Estoy cagando! ¡Sálvate! ¡Y atacó a Mark sin querer! ¡Sorry Mark! Te mandé la arena, Solvengo. Pero, pero, pues quieren eliminar a Mark, primero me quieren dejar solo. Se dieron cuenta que con... Quieren quitarme... Mark, no te dejes. ¡No! ¡No, tranquilo! Yo no muero, no es fácil. ¿Que tú no mueres qué? Acaban de quitarme, me acaban de quitarle otra vida, loco. Yo no muero tan fácil. ¡No! ¡Oh no, chicos! ¡Oh! Otra vez Kaus para mí. Voy a tener que traer a Banjo. Yo voy a tener que empezar a traer a Banjo. Si van a jugar así, voy a tener que traer Banjo obligado. Me llevo el trabajo. Me llevo el trabajo. Nada más, caballeros, esto que van a presenciar aquí va a ser... ¡Oh! 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 Toma, vete. No puedo, demasiado de proyectiles. Toma. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! Deme un minuto que voy a cambiar de personaje, por favor. Vengan un minutito. Un solo minuto. Está escuchando a Mike Collazo cantando. ¡Oh! Un minutito me van a dar. Este... Mark, vete para la otra arena. Avíquese con estos Seven Seas para que te puedan unir con nosotros a jugar. Si estás por ahí en los comentarios Seven Seas, papi, puedes unirte ya. Estoy haciendo más espacio. Y voy a poner el ID de la segunda arena ahora, por si acaso, para que puedan unirse y seguir jugando. Este... Me voy a meter para la fila. Tenemos un brequecito. Vamos a poner la segunda arena. Como lo enviaste es Paul Wax, ¿verdad? Sí. Vamos a poner la segunda arena en la siguiente, familia. Si quieren ir anotándolo. Este... No sé cuál es la última letra. Me cortaste la última letra, por si acaso. Seca... 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 Yo creo que estamos listos. Arena secundaria, arena primaria, contraseña... Zumba Yandel. Creo que... No lo puse. Dime un minutito. Dime 2. Que bien. Dámelo otra vez, que no los use. Sorry. Seca. Sin querer. Dime una Mónica. Gracias por eso me dan Like. Dame la arena otra vez cuando puedan Seca, 8 MN Seca, Calvin Klein, 8 MN Eso no se va a olvidar ya Esto es arena secundaria Por aquí Bueno familia, ahí les dejamos la arena Arena primaria, arena secundaria Ya se pueden ir uniendo si desean Voy a ponerlo aquí un poquito más chiquito Para no dejar tanto lo que son las peleas Y ahí lo tienen Están todos bienvenidos Obviamente en la otra arena van a ser las siguientes reglas Van a jugar dos batallas Terminan dos batallas Si ganaron dos batallas, vienen para la arena de acá Tienen que ganar dos batallas para venir para la arena de acá Vamos a estar haciendo esa juntación Para que todo el mundo tenga una oportunidad De poder jugar y poder seguir participando para los puntos Hasta ahora aquí tenemos un poquito de Algo raro, estoy viendo muchos símbolos Esto está un poquito preocupante Ya hay dos valientes que se atrevieron Fury Gamer Fury Gamer están peleando ahí Tampoco de esto Tampoco de esto Oh, hey, ALL Dicen por ahí que ya saben quien es Otro insignos La cosa es que hay tres insignos Luillo No hay uno, no hay dos Hay tres Hay tres locos y papapuja puso muchos puntitos Y yo creo que papapuja Papapuja Acaba de llegar Tampoco de eso Ustedes están como que muy tranquilos Pues claro, para siempre Siempre Ustedes olvidaron el terror de Paupa Para ustedes se olvidaron el terror de Paupa Pero que terror te tengo que tener a ti Nadie te tiene miedo Ah, hombre, tú fuiste el primer ¿Cuándo me vas a ver la jebancha? Ahí tienes una lista de gente que te están esperando Para esa jebancha Comenzando con tu último hijo Tú ¿Para qué? Tú vas a tener algo por aquí Tú Yo vengo aquí a partir a mí Sin ponerlo en su lugar Si es que es algo de verdad Y yo me voy para mi retiro De nuevo Yo me voy para mi retiro No hay competencia aquí Esto es por placer Esto es por guilty pleasure Yo estoy por deporte Para demostrarle a ustedes quién es el Paupa Para que no se lo olvide Para que no se lo olvide Mira, 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 mira a CJ Mira a CJ lo que pone en los comentarios Tienen que ser merecedores de esa jebancha Antes que Paupa lo considere Así mismo, gracias ¿Cuánto tú le pagas a CJ para que dijera eso? Es que CJ estaba en un escaparado CJ es ucraniano CJ es ucraniano ¡Lambón! ¡Lambón! ¡Ay, pelotillos! Mira, no hablas así de CJ Porque si es de parte No, pero papi Es que yo no estoy hablando de CJ Yo nunca hablaría así de CJ Bueno, tú acabas de decir Lambón a CJ No, que pasa Mira, papi Aquí las cosas se asoven rápido Tú le dices Lambón a alguien Eso es en la arena Hay un evento cerca Yo te pongo contra CJ Mira Al que está hablando ahora mismo Tienes un anillo para la cuadra de 10 Bueno, papi Quiero aprovechar Quiero aprovechar y decir algo rapidito El próximo ¿Qué pasó aquí? Buenas noches ¿Alguien me puede explicar Cómo caramba Seguirá ese final? ¡Gan! Buenas noches Buenas noches Buenas noches, carlito Oye, antes que todo Y que vayas a decir Lo que vayas a decir Por favor Graben esa parte De que dijo Lambón Y guárdelos para el soundboard Eso era todo Ahí les demostramos Cómo Si yo y Fear Nos unimos Papi No hay nada que buscar Ay Y con personajes random Yo no sé Yo sé que hay Para tratar de combatir A los signos Mira, mira Sacando Sacando Y nosotros Tirándonos ahí Pero venga 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 Ahora Ahora Tú eres el secuace De Fear Papi Papi Estamos una compañía Esto es A lo grande Tú sabes Pero Gamer Yo pensaba más de ti Yo pensaba más de ti Tú te fuiste con el bacalao De los bacalaos Estás Papá Upa Y después Está Fear Y ahora Estás tú Me siento tan feliz Que haya vuelto la sal De verdad Me siento tan feliz ¿Quién está llorando ahí? No, no, no Es emoción Porque al fin Escucho sal Hace tiempo No hago más Gracias 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 No tiene que hacer Y que Ponte a Ahí Ahí te va ¿Qué? No lo escuché Papi Que tengo Se queja la arena Se glitchó con Kojiro No sé quién es Kojiro Pero se glitchó con él Ah En la semana pasada Pasó lo mismo Estaba dentro Y no dejaba entrar Una pregunta ¿Por qué mi granado sale? Fiel Tú te jodas la granada Y no sale más nada No lo sabía No lo sabía ¿Con quién personaje? Con Canelita Ah, sí Y con Virilio Y Virilio también Fiel 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 También Si tú tienes Un King DVD Tú te puedes Comer la granada Y aliviarte ¿En qué salía? ¿Que eso no era panador? ¿La viniste a tú, no yo? Solven Solven Está sufriendo A Solven Solven A Solven Como que Solven se está llevando todos los contatos Pero caramba Tú tienes más dignidad De que unirte con este bacalao Loco Mira, 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 mira Tiene por ahí a Noops Y que se den el informe de Emilio Ay, mira La veamos la agüida No, no sé Tú te has hecho un exterminador No, no, no Hay mucho Hay mucho Hay mucho Mira, mira, mira Tiene por ahí Si, ya Solven Perdido Si, ya Solven Perdido Primero Mira acá Yo estoy Estabando contigo Estoy instalando contigo Mira, mira Mira, mira Escucho eco Tengo que ser yo obligado No, no eres tú ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Ustedes quieren hacer muchos topos aquí hoy? Deja buscar mi táctil Ya esto se ha acabado Este abuso saquemos Manda yo Yo No, yo No, yo Eso me estoy preguntando yo ahora mismo Lo sabe ¿Qué tú le hiciste a Gamer Que está muestro contigo? Ah, bien Buen ¿Qué tú le hiciste a Gamer? ¿Cómo estás? Por cierto, Solven te gustó las fotos que les hice para los de SPF Venga papi, venga Los voy a empezar a usar para este evento Ok Pues by the way En lo que están viendo esta masacre Que le están dando a Nuts Porque pues No pueden jugar No pueden jugar uno contra uno No pueden jugar Se tienen que ir dos para dejar a Nuts Más vale Yo como quiera le voy a Nuts Yo vengo a Y para que tenga una idea El próximo momento ya tiene fecha Va a ser el último viernes de este meme Mira pa' ella Te toca a ti Gamer Ya llegué al exterior Te toca a ti ganar esta Dímelo papito mi rey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó papito mi rey? ¿Todo bien? Dime dos saldos papi ¿Cómo está? Buenas noches Papi Pero Ustedes vieron que en una Gamer tiró las flamas Y yo con el Neutral Air De Isabel Le bloquee Todas las flamas Dando vuelta Loco Por eso fue que yo pegué Hay gritos Ok Necesito de votación Por si acaso Puede ser mi signo O el otro mi signo O Fear of Gamer Que son de los primeros Que llegaron Necesito dos Que se vayan Para la otra arena Y entonces Seguimos con votación Yo me quito Yo me cambio Después de esto Porque está paupa Dale Ah Verdad eh Mira quien llegó Vamos a limpiar Vamos a limpiar Este tipo Vamos a limpiar Dale Dale Saldo Dale Papi Me avisa Me avisa Vamos a hacer un gato Ya no nos vamos Pa B1B1s Vamos a ver como va esto Dos contra dos Por lo que estoy viendo Otra vez O tres contra uno No sé Como Ah Diablo Que abusadores Gamer Que abusadores Vino tan desconfiado que no quiso traer a Terry, no quiso traer a Terry para no pasar vergüenza ¿Por qué? ¿Quién está listo para Terry? ¿Usted no está listo para Terry? Claro, nadie está listo para Terry, para que nadie quiera verte perder ¿Por qué no lo trae? ¿Para que pase vergüenza usando Terry? Oh, un spike de parte de Fear Mira que controles Oh, ya se puede hacer el C Tienes una flamita a la tuya, tienes una flamita a la tuya, Gamer Tínala, tienes dos flamitas La flamita es que Para yo coger y virársela para atrás Mira el puerco este, mira el puerco este Métele, métele Ah, no, estoy, mira Papi, la mejor caña a pescar No hay caña a pescar como esta Mira Papi, no me hagas quitarte el boomerang Y no lo puedas tirar dentro de la pelea El prefiero botarlo fuera de la arena Bueno, hasta ahora la mega dedicadora Tenemos tres stocks para The Fear Dos stocks para Gamer Dos stocks para Papi, con 100% Y como están viendo, literalmente se están yendo dos contra uno Esta noche se ha visto alianza Me huele que están pidiendo tag team Puedo tirar unos 30 minutos de doble yo creo Si esto sigue así Lo voy, no lo voy Luis, ¿cómo está la arena de allá? Ahora mismo está los cuatro adentro y uno fuera Ah, perfecto Va jotando, cuando ganen dos, cuando se te llene la arena Que esté lleno completo Tan pronto ganen dos, uno para acá y otro andando uno para allá Y papabupa se quedó abajo pegado No pudo subir Ya se acabó Pelea, pelea Dos personas Así es como funciona esto, los Andy Crouch Y si yo diría razón, yo todavía estoy aquí Yo estoy en mi primera transformación, yo estoy como Freezer Y es una mala transformación ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que cada otra transformación se ponga más fino? O sea, tú me quieres decir que tú necesitas tiempo para poder calentar antes de pelear contra mi signo Esa es la excusa Te escuchas Esa es alguien que tú defiendas a mi signo, de la escarpista que yo lo voy a ver Ganame a mí primero Pero si tú eres fácil, ¿para qué? ¿Para qué? Mi signo, algo que tengas que decirle al trafar a este Todo lo que ha hablado, mi signo me está diciendo aquí que eso le estás envalando No, no la afecta en nada Se le acabó la potería esa, ya no le queda nada Mi gente, yo quiero que Max se quedó dormido No, estoy aquí, estaba comprando unos boletos para el cine Ok, vamos a hacer algo Solven, mira otra vez en el cuarto Sí, entonces vamos a hacer algo Terminen esta pelea, hasta por si terminen esta pelea hay un anuncio que mi signo quiere decir Vamos a darle un breakcito ahí el micrófono a mi signo Mi signo, puedes ir diciéndolo Buenas, buenas noches Pues mi gente, por lo que habrán notado, vieron que entraron Unos signos de preguntas ahí Pues ustedes saben que Chucky se metió ahí porque estaba medio molesto Porque dijeron que a mi signo estaba en decadencia Pero como siempre me dijeron que yo te guiaba como viejito No llegué a alcanzar a Chucky Chucky llegó y se descansó a huerte Pues Chucky mandó decir que va a ser una travesía En sentido que va a coger este Creo una legión, que es la legión de mi signo Para ustedes poder liberar a Wendell Tienen que pasar a través de uno Contra la legión de mi signo Se va a hacer un pequeño tornado Que quizá haya de 8 a 9 integrantes Y ustedes tienen que ir ganándole uno a uno a ellos En una sola pelea Si le ganas, vas con el próximo contrincante Hasta llegar a Chucky Si le ganas en Chucky Puedes estar liberados Ejemplo, si tú comienzas a ganar con el primer que te aparezca Pues le ganas, te vas para el próximo Si perdiste, ya perdiste Si son 8, se quedan 7 Se quedan 7 Para el próximo que llega, comienza con el 7 Va subiendo como si fuera la tarjeta de matar compas Va a llegar hasta que llegue Hasta que llegue hasta el último Y el último contrincante es Chucky Si le ganan a Chucky, vuelve a estar liberados Tiene que pasar Si tú quieres apuntarte Que eso va a estar para la semana que viene Apuntarte Pero si pierdes la primera, perdiste Y viene el próximo Echaste el dólar Juega Perdiste, pues Perdiste Yo quiero A ver si Yo quiero aceptar el reto Porque yo sé que Entre los 3 signos Vas a tener que hacer algo Para poder ganar Una pregunta ¿Cuántos signos son en total? ¿Cómo? ¿Cuántos signos son en total? Creo que hay un total de 8 a 9 signos Ah, pues vamos por encima Y contando a Chucky ¿Qué son 10? Ay, dios, la tabla de Mortal Kombat Pero en Smash Bueno, mi gente Eso empieza la semana que viene Vamos a hacer algo Que pronto me den las reglas bien Porque me acabo de entrar ahora Lo voy a contar en la página Y todos los que están interesados Voy a entonces hacer una lista Para entonces me vayan jugando Como me diga Como me diga mi signo Este Otra cosa bien importante Me dan ganas De poner la foto De Wendel Como en la de esto En la silla Tomás, Raúl Como que quien lo rescata Yo creo que me voy a tirar Me voy a tirar algo así Va y do wey Entonces Este Ahora hablando claro Papa Upa está en la arena Mi signo La pelea Se va a dar ¿Qué van a hacer? Yo no tengo nada 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 De basofio Ni miedo A lo que él habla Eso es por jugar Bueno Si él cree Es el mismo tostón Que él dice Que le ganaba Tienes que probarlo Pero ese tostón No está fácil de comer ¿Por qué? Ok Ok Ya yo estoy entendiendo Que aquí olvídate Esto está Que no puede ser lo que Y por lo que veo Está demasiado concentrado Con uno de los misildos Que no sabe ni qué hablar Yo estoy aquí Yo estoy aquí Divirtiéndome Este yo lo sé Si Si el que se invito Esto nace divertirse Pues bien por ti Esto lo hago Para divertirme Yo estoy Ni en mi Yo no estoy ni en mi 10% Esto es un medio pocillo Ajá O sea Que el tope tuyo Es el 11% ¿Quién está hablando ahí? Adiós O sea Que te falta un por ciento Para llegar al tope tuyo Yo estoy aquí Mirad Me he hecho Esto Pómalo Pámalo 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 Para que tú Tienes que ir a guiar Imagínate Que a guiar Hasta el lateral Te va Adiós Adiós Papá Upan Mira Tú puedes Yo con gusto He trabajado contigo Y Y hago los métodos Que me enseñó Mi Maestro ¿Cuál de los dos? Con gusto Sepárate un mundo De la sala Que papá Fue gente Que yo voy a enseñar Lo que me enseñó El maestro Siempre a hacer Contar con personas Como usted Gente Upaniana A ti La entrenaron En contra De los Upanianos Tú Tienes la piedra Filosofal En tus manos Yo no tengo La piedra Filosofal Pero yo Lo que tengo Es La piedra Del maíz Tienes el Martir de hueso De Skeletor Papá Upan ¿Qué te pasó? Yo no sé Qué pasó Ahí Pero Fine Yo sé Que me saqué A ti No sé Quién me saqué A mí No Nos sacó El Donkey Kong A la misma vez Nos sacó El Donkey Kong Literalmente Nos dio un puño A los dos A la misma vez Dios Yo no vi eso Yo tampoco Lo vi Esto hubiera sido Hermoso Para ponerlo De foto De background En mi canal Mira Este bacalao Hablando ¿Sabes qué? 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 Te lo doy por completo Está hablando de Sofía ¿Cómo? Yo no sé Pero Pero si Si Papadupa juega Me jugó contra Canela En contra De 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 mi signo Ay Dios mío Papadupa Vete a dormir mejor ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo te mediste? ¿Un dos pa' uno? ¿Un dos pa' uno? ¿Un dos pa' uno? ¡Uf! ¡Buena, Rez! ¡Buena! Ya se acabó Papi Un dos pa' uno Un uno pa' uno Como tú quieras Canela Canela es mucho pa' ti ¿Sabes cuánto? ¡Qué? ¿Sabes qué me da what's up? Un dos pa' uno vamos a darle break, vamos a darle break, papá upa está aquí, están hablando mucho a la Sofía veo a mi signo ahí que está bien confiado, vamos a ver algo, vamos a ver, vamos para los Bleachers vamos para los Bleachers un minutito, vamos a darle que yo den su perea yo sé lo que él va a hacer yo sé lo que él va a hacer yo sé lo que él va a hacer, yo sé lo que él va a hacer yo sé lo que él va a hacer yo le puedo dar yo le puedo dar la arena eso va a estar interesante ¿te ha quedado o no? no hombre, lo voy a poner ahí no hombre, esto junto, no pelees y va a poner las reglas de 1v1 bueno, esto me lo enseño a pelear contra ti a ver, se me va a hacer fácil ganar el trabajo papá, 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 tú no sabes en qué mundo tú te acabas de meter porque mi signo ha subido de nivel una cosa exorbitante y sabes qué te lo voy a demostrar bueno, está calladito vamos a ver si es verdad que va a hacer vamos a ver si es verdad que el gaspera es de verdad seguro si vengo del mejor maestro yo estoy orgullosa estoy orgullosa ahora mismo estoy orgullosa estoy orgullosa estoy orgullosa como si esto fuiste a nada bueno, ¿tú quieres saber algo, papá, papá? yo estoy aquí ¿por qué no demuestras que yo soy un bacalo de verla, como tú me dices? yo creo que te voy a dar un 10% ¿te atreves o te vas a ir cogiendo? yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí oh, linda ese boludo es que acaba de pasar aquí ¿verdad? todo el mundo se dio, todo el mundo hey, papi, aquí mira ahí yo sé que resli se siente hoy oscuro está dark o algo porque está cogiendo a Ganondorf no, no, no no, no 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 mira para allá matándose el mismo que no no nunca que no va a la avisa por el paso que yo voy yo creo que yo me quedo en la segunda ay ay de salvo dios mío llegué a coger esa espada papi te ponen en japón a piezo canelita no es chiste ya lo que se presentó en doble el label ya tú la conoces y si no está bueno está allí trabajando con sus plantas artesanales realmente me tiene que estar odiando ahora mismo cada vez que se va a pegar ella no es tan difícil de pelearle solamente como nunca había jugado contra ella así pues se te hizo difícil al principio como un personaje como game and watch pero si empezamos a usarlo y tiene uno de los mejores que el control de todo el juego ella buena buena al fin tiene casi dos vidas pero está bien te la voy a dar con la presión que te estaba metiendo me tiene miedo te tienes miedo pegarte al bordecito es te tienes miedo a los huevos de manjo no 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 siga así que te va a terminar cumpiendo el escudo, papi hea buena por tirarme de carifresco para allá abajo Oye, Stormen, ¿tú pusiste la segunda arena en el stream? Sí. Vamos, hombre, voy a hacer un cambio de personaje. Canelita, canelita, se la echamos a la sopita. Díbelo. No. Ah, pues ya tenemos fanta, 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 muchas fanta. Está bien. No me ganas ahí. te fuiste calle que pasó papá mira resli que pasó amiguito tengo a lujo en los bleachers, tengo que saber si lujo va a jugar o no para hacer espacio para otros jugadores lujo por lo que esta jugando aca la verdad este no pero que es lujo coñido después dicen que la muñeca no esta rota 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 que paso chicos te acaban de meter una peli y ya esta jocando a la otra persona a ver si hace algo yo te voy a hablar claro no fue una peli voy a admitir tu buena podría ser un juego de cualquiera te voy a admitir que de verdad y tu quieres saber algo y que de que quede grabado mi signo por traicionero porque de él irse del entrenamiento mío y lo digo porque él se fue a buscar a tu Hugo para allá para las malangas en el video con la muñequita yo le voy a papagupa y ya rayo este coñido papi porque te fuiste ya chico como que se fue salado oíte se fue bien salado si porque lo botaron rapidito no duró ni dos segundos dile que venga para acá porque tengo espacio coñido papi si están los comentarios vende coñido ahora dijo dos canela no puedo con dos canela otra canela ¡cucha canela! Estamos siendo ahí las malangan aunque la bomba yo quisiera saber quién caramba este don que con esos son los amigos del barrio de allí de mi signo papi sabes están allí en homestreet porque mi signo no vive en elmstreet y la cosa es de las formas que juegan loco cuidado que no vaya a ser disfrazado mire La sal está tan chévere el día de hoy Que está todo el mundo concentrado Jugando en su máxima expresión Diablo, sí Pero esto está hoy Un cacho Un paludo al principio Recuerdo Este episodio debería tener nombre de evento Este episodio, ¿cuál del Season 2? 6 Este episodio 6, Season 2 El return of the power Porque todo el mundo cogió el poder hoy El return of the power Porque solté el escudo ¡Guau! 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 difícil pero me tengo espacio aquí por si acaso para no complicarse más y se quiera unir en confianza y espacio me tocó y yo lo veo acá en los glitches no estoy viendo que está peleando entonces estoy con esto desde el celo y son una vez que ya en esta ya en Kirito o no me acuerdo el nombre Koyiro la cosa es que estaba con esto desde el celo le llamaron por teléfono y se le cayó porque a mí me tiene que pasar esto mira no yo no acabo de hacer eso loco le acabo de agarrar la bomba con la caña de pescar a a Tazer Face yo me puedo ir en paz ahora mismo a la madre el lag ya llegué tarde para esto como todavía ahí es papi estamos en 1v1 apenas empezamos oh ¿está en 1v1? sí ahí es que me empañen para allá voy para allá voy para allá ahora está lleno eso se parece al mantillo de Japón colorado bueno yo me uno esperaré que salga no contaban con mi astucia hay espacio hay espacio hay espacio en la arena principal hay espacio por si acaso no no está lleno no no dale hitfresh papi dale hitfresh porque si ellos dicen que hay espacio es porque nos han metido ah bueno puede ser que Kojiro se haya metido si hay que ser mira si el uyo no va a jugar el baneazo de los bleachers si yo lo voy a sacar de los bleachers ahora ¿y cuál es el baneazo de los bleachers en este caso? 1-2-7-8-7 papi para llamar a los locales para llamar a los locales 1-2-7-8-7 claro y si quieres irte internacional 9-3-9 jajaja 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 tengo una petición es fight me draco a.k.a. mi signo luillo está jetando a mi signo y por eso aquí están los glitches lo acabo de leer ahora en los comentarios mira dice yan el tibac estaba de mayor si me voy a estar respondiendo el tibac que yo pues mira sabes que ahí tienes a draco tengo una petición que me quiere jugar contigo este por esas cosas las personas se agitan contigo yo solamente respondí al tibac que me hizo luz tú me haces un tibac yo te voy a responder con un tibac tú me perdonas mira tengo el giovanni también que quiere entrar allá para hacerse dos o tres batallitas vamos a hacer lo siguiente que entra el huyo contra draco en esta peleita entonces mi este mi signo te puede ir para traer a cinco de dos minutos para que uno dos tres cuatro cinco seis siete para que pueda entrar entonces giovanni y y si si yo tengo dos tengo dos ya no te preocupes vamos a ir con corrupción entonces este luillo contra mi signo dale yo tengo una petición yo quiero mi batalla tag team contra los signos dice que no me acuerde dice por ahí ya papi mira el replay mira el replay cuando me quitaste el segundo yo vi el tibac y yo espérate vamos a responder tibac lo más problema fue tibac lo más problema fue un miss input y le diste para abajo y yo vi un tibac doble pero pues te respondí con tibac que se fastidie más vale simplemente rebarcar un poco la sal este sepiro de lujo yo tengo tiempo que lo quiero ver bueno yo quiero ver esta pelea porque lujo lleva quitado pero me dijo que me dijeron que ese sepiro está medio jodito vamos a ver cuan ha mejorado este de lujo esa esa liga esta liga intermedia porque ya no se puede ser rookie es una liga intermedia ahora mismo esa liga intermedia está buena pues claro esa es la liga intermedia y tú eres el rookie yo acepto que soy el rookie pero si soy un rookie mano soy un rookie que los parta de todos así que tranquilo es más papahupa está intermedio tú estás rookie no papahupa intermedio tú eres loco papahupa está en pre kinder chico tú estás en pre kinder por eso no compres controles a ti todos dan de plástico esos de juguete que no sirven pero pues tú eres como el hermanito pequeño tú eres como el hermanito de pequeño que lo pones al lado con el control desconectado para que se crea que estás jugando papi yo estoy acá porque aquella arena está llena pero cuando llegue allí voy para donde erí voy para donde los tres signos y voy para donde solven también y que paso viste viste papi yo no lo cojo yo no lo cojo a nadie yo no estoy yo no estoy dos meses fronteando que voy a llegar y cuando llego locado con el bofetá y después busco excusa sabes que sudaste sudaste conmigo pero te ganó te ganó mira dice por ahí yo sé que mire de lado a lado no dice tiba que eso fue un dash day déjame afirme que yo lo escucho hablar mucho ahorita y quiero con que lo caramarlo para que aprenda para que aprenda su lugar no te escuché papi te escucho un poquito entrecortado sí cómo está mi qué mi ojo de lo más bien porque alguien entendió lo que dijo no es que está hablando con los aliens el loco este papi salte de área 51 que no te escucho casi verdad que pasó que te saliste de donde estaba y te uniste al space force que estás allá de lejos y no te escuchamos él me dio algo del ojo y no escucha más nada es lo que está tratando de decir es que yo te la envié el ojo o algo por el estilo pero pero tú tú escuchaste bien lo que yo dije papá o papá yo dije que yo estoy puesto para ti y para solven y para los signos me entiendo lo que te estoy diciendo yo no le cojo a nadie me ganes pierdas pero yo no le cojo a nadie papi al único aquí que yo le puedo coger un poco es a noobs y también me tiro con él en la pelea espérate pero todo la gente mucho ahorita o todo la gente mucho ahorita y no sabe por leer comentar el anuncio y ahora estás así maxito con news ah no pero yo lo que hago es fastidiar a anuncio la conexión esa mala de plástico que tiene no es no es no es una cosa es fastidiar a anuncio la pelota Luillo está sacando el juego de buche pero cual de las dos peleas cual de las dos peleas esta buena la de Luillo o la el de la sal de aquí de fin las dos literal las dos hoy hoy empezó esto de verdad los episodios pasados era una calma una paz una que otra sal pero hoy se dejamos el agua entera del océano perdóname por lo que voy a decir pero eso por ahí no es que piso malo no te perdono no te perdono miren perdóname por lo que voy a decir que si esta persona hace cartelera de sal de Paypalview yo estaría parado si si este Luillo no ya mismo pronto pronto eso viene papi Paypalview este EXP SBS yo voy a decir un anuncio lo puedo decir desde ahora que bueno que este evento no en este evento nosotros vamos a decir vamos a transmitirlo por aquí por Facebook pero a partir del evento del mes que viene todo evento de EXP Gaming todo evento no streaming regular eventos y este ya tengo espacio ya todo el mundo puede entrar por si acaso eventos y eventos futuros que estamos pensando tirar como unas cajitas en Pokémon United y otras cositas así esos tipos de eventos especiales se van a estar transmitiendo en nuestra página de Twitch si no nos están siguiendo en Twitch exhorto que ven pero voy a aprovechar ahora voy a enviar el enlace para que lo tengan para cuando este evento no pero para el próximo evento vamos a estar ya transmitiendo a través de Twitch solamente eventos yo tengo una pregunta acerca de eso como es que tú te puedes este hacerlo de suscriptor en y tienes que tener ellos piden unos requerimientos no buscamos información pero hasta ahora pues hasta ahora pues hasta ahora lo que estamos es este promocionando el Twitch no es que nos vamos a mudar para Twitch full es que pues los eventos especiales pues queremos que pues que se puedan transmitir por allá para que muchas otras se lo puedan disfrutar porque es algo especial pero como es algo especial nos gustaría transmitir en una plataforma diferente nosotros nos damos un brequecito que estoy buscando hace hace sentido fíjate hace sentido lo que está haciendo ahí by the way este voy a decir algo un comentario rápido de la pelea de la sede de la arena secundaria este mark jugaste el juego de tu vida en esa segunda vida de restlift y la dañaste tenías el escar más bonito que yo he visto que ha hecho hasta ahora y lo dañaste por no tirarte abajo con él a darle pero te quedo brutal sigue practicando eso te quedo lindo a fuego puedo falta que diga sabes que sabes que perdona lo que voy a decir jajaja 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 papi te toco la sal te toco la sal a ti tu sabes que si jajaja jajaja tranquilo estar nadando att覓 me estoy buscando la página jajaja jajaja un regime jajaja 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 estoy buscando el enlace No consigo, de verdad, nos buscas por EXP GAMING, pero estoy tratando de ver como yo puedo, por el free class aquí. Tiene que ser con el URL, le das copia al URL y la comparte. Sí, pero esa es la cosa, no me sale, loco. Déjame ver, dice ESP GAMING así. Vamos a notar una victoria para Anus. ¿Cómo se llama en Twitch? ESP GAMING completo. ESP GAMING, espere. La paupa se fue, no me diga. Sí se fue. Tú sabes que él siempre ronca y cuando está perdiendo se va. Ahora tiene que estar allí llorando en su casa. Tiene que estar reuniendo a sus upanianos en el planeta de Upa allí. Upa, 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 Upa. No me sale. ¿Qué está haciendo con la Amiga Atómica? Se va para la guarida a levantar el peso. ¿Qué está haciendo? La Amiga Atómica, loco. Eso sí que es algo bien viejo. Es algo que hace tiempo no he escuchado. La Amiga Atómica, este hombre acaba de buscar en el peor de los recuerdos. Él estaba, yo no sé, tanto que es 29 en el que va a tostonear y 7 que diga. El mismo peor de una tostonear. Ah, que te usa de excusa. Ah, que no es cuando tú diga, es cuando yo diga. Es cuando yo diga, es cuando yo diga, es cuando yo diga. Es cuando yo diga, es cuando yo diga. Upa, Upa, Upa. Ya tengo el canal, ya tengo el canal. Ay, qué bueno. Dame ahí, caballero, lo acabo de poner aquí en los comentarios, por si acaso. Como dije, esto es solamente para eventos a partir del próximo evento. No es el que vamos a celebrar este mes, sino para el mes de agosto. Pueden ir ya dándose la vueltita por ahí. Pueden dar ese follow. Y todos los eventos lo puedan disfrutar por allá. Mientras tanto, vamos a ver. Ay, Dios mío. Vamos. Voz en masa. ¿El nombre de Reverse Signo? Bonita, bonita. Ok, Reverse Signo. Tiene... Reverse Signo. Reverse Signo. Reverse Signo. Pero por si acaso, usé el canal de Twitch en los comentarios que pueden darse la vuelta por ahí. Como pueden ver, no hay nada subido todavía. Simplemente sí, la página se había abierto, pero nunca había montado el taller. Pero siempre decidimos en algún momento tirar el alquito en Twitch y pues los eventos se van a ver burlar allí. Quérenme, que ahí se lo van a disfrutar. Oh my God. ¿Por qué hizo eso, Reverse? ¿Por qué hizo eso? No puedo. Necesito jotación, Necesito jotación. Nutz ya lleva creo que tres víctores de corrida. ¿Cómo está la arena ya? ¿Para que me envíes gente para acá? Yo voy para allá, voy para allá yo. Por supuesto que sí, Giovanni. Te voy a enviar el link del Discord. Vadove Giovanni, ¿ya tú pudiste entrar a la arena? Déjame saber en los comentarios si ya pudiste entrar en la arena. Vela, pues cuando se salga uno yo entro. Lo que estamos haciendo es que dos ganadas y jotamos. Dos ganadas allá y jotan para acá. Dos ganadas allá y jotan acá. Ah, ese fue Nutz. Viene ahora, él está en la otra arena. Estamos haciendo jotación. ¿Quién es? ¿Megahikari? Sí papi, él está aquí en la arena. Ah, Megahikari está ahí. O sea, por eso que un pase se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Llegó Pa Pa Upa, 10 días de conteo, llegas tú. ¿No sería que era algo de chupar los dedos? No. Ay, mira, hija. Ese es de él. 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 No tiene que haber nada conmigo. A mí ya se me había olvidado eso, que era con ellos todos. A Pa Pa Upa se quedó atrás porque sabes que yo le dije algo y se fue saladito. Si tenías que haber dicho, tú sabes, Pa. Los dedos míos están sabrosos. Giovanni, te envíe el enlace del Discord o cualquier cosa en los comentarios. Te puedes unir en confianza. Aquí vienen en audio. Bien importante. Regalas del Discord. Leerlas un minutito si puedes antes de entrar. No se habla malo. Nada de religión. Nada de película. Y todos los temas manteniéndose lo que estamos hablando aquí en el stream, brother. Bienvenidos. Pa Pa. Sol Bain, ¿puedes repetir eso último? Nada de qué? De película o algo así. Yo entendí de película. De política. Política. Nada de película. De película. Él dijo película y yo. Nada de película. Política. Dije. Se han invitado. No, ni idea. Escuchaba. Todo el mundo. Vamos a decir que esas regras añadió porque tú sabes por qué es que los spoilers de las películas se les ha afan a otras personas y hay que calmarlos. en los comentarios cambio de personaje una de las reglas nuevas es que no pueden decir los spoilers porque si no la ruina de la experiencia a otros miembros de ISP si, si, exacto, exacto, no es spoiler, no es spoiler yo no he dicho nombre, yo puedo decir de spoiler lo único que tu puedes decir es que la película esta buena, eso es todo ¿de que tu hablas? de ahí para adelante no puedes decir más nada ¿de que tu hablas? es de la regla que acaba de decir este taser fail, que dice no es spoiler de las películas lo único que tu puedes decir es que la película esta buena si esta buena o te amara esto el resto, nada más ha pasado no te vengas a guiar de tom holland dale campeón vengas a tirar una tom holland una tom holland no, pero yo no estaba en esa película ¿que no o que? no papi mira, aquí tenemos dos con guilleton holland diablo pero Seven Seas que yo hiciste de ahí loco tenía ese Edge Card Win montado Seven Seas sé que está en los comentarios lleva par de semanitas jugando con nosotros y cada vez viene con... está practicando, se ve que está practicando le gusta el grind esa es la actitud mano, que tu sigas grindiando papi si está en los comentarios de verdad, esa es la forma de jugar el Smash grind, grind, grind mira que bonito mira que bello que lindo él está peleando y se mete con el campeón y ese stock que le quedó eso quedó bello mira, mira, mira mira, mira, mira le interrumpió papi ese Capitán Farton está bueno dale Seven Seas vamos a ti papi, vamos a ti Seven Seas yo no había eso que... que? tu nunca jugas contra el Capitán Farton de Megahikari oh mucho me lo han dicho que tengo un crente Farton bien duro pero tu no has visto mi Mewtwo papi Seven Seas, papi tremenda jugada wow jugó bien, jugó bien el muchacho y le interrumpió un par de veces a 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 reflect le va a dar más duro a celda porque porque regresa este padre y de revestarte como da more damage es verdad si si no por eso pero que yo pensaba que lo iba a decir porque porque lo cogí al último momento pero yo descubrí que el phantom de celda se puede virar en cualquier momento tanto al final como al principio aseguran que suerte no fue pero hoy papi murabi puede unirte con nosotros a odio si desea papá más que bienvenido dale mega demuestra y también balanceado en cuestión de por ciento casi si lo miramos por el peso del personaje y las posibilidades de sacar ahora mismo mega tiene una ventajita pero fuera de eso están casi iguales porque mi youtube es pesado como el solo liviano en el aire está bienvenido a la noche ahora está bien para hacer gracias por el like gloria en gracias por ser mega light hoy en la media que no 231 por ciento para megas 103 por ciento para murabi tres estos cada uno ya ahora mismo si está bien más ahora si está balanceadito cuestión de cualquiera se va con un cantazo pero por lo que estoy en la media le están dando por el pelo venga papi tú no habías dicho que estaba imposible no es tan bueno es un fichero más mi gente todo esto que está viendo aquí hoy es un fichero más o primer stock para megas y gary y el señor ya 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 bueno mi gente estamos viendo ahí como el pit que nunca había visto pelear hacía un fin aquí en el corrido más que ahora por lo menos yo llegué tarde eso no había visto el primer pico te hablaron escribiendo un pit que tiene buenos combos este pico está viendo aquí literalmente uno de los de super signos y todo quiere ver el link o no créeme ya esto se acabó si papi arte el fin está duro el jugador él llegó aquí al principio al principio de los extremos y créeme que le vería duro también y jugó un par de torneos en vídeo ahora ustedes ya porque la escena ahora ya en puerto rico está bien buena cuando yo estaba chamaquito que yo jugaba en los torneos esos secretos que hacían salida la escena de smash era súper súper exclusiva y ahora tienen torneos en todos lados y eso otra victoria para muralis y bueno yo creo que aquí acaba de llegar otro 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 más competencia está preocupante para el campeón vamos a ver si me sigo puede hacer algo en contra un contra incanta sí otra vez quiero saber cómo está la arena ya hay cuatro espacios alguien bajo el pata alguien quiere pasar para casi te escucho bienvenido 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 de los que están en la segunda arena van a rotar a alguien para acá para saber para hacer votación acá o alguien que esté en los comentarios que se quiera unir a jugar con nosotros que no han podido jugar o quieren jugar déjeme saber para poder hacer votación salve mi hermano díme lo que mi hermano que viste que se quiere unir ok vamos a hacer algo carlito viste para la arena secundaria y cuando ganes dos bienes para otra vez mira perdón en sí grite ahorita es que me acabo entre una noticia y pues me chupó a ver papi pero que no te escuchamos despreocúpate ay qué bueno este hombre yo me acuerdo debería estar preocupado para ti pero porque me tengo que preocupar yo no tengo el título ya que tiene que preocuparse el campeón yo lo dije y claramente que esta temporada yo no estoy para ti tú en esta temporada yo estoy para regalzar y traer traer caos porque mira 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 el que está pasando con bolivia ahora mismo que tenemos crubato el tag battle el cianci papel es uno de ellos o sea imagínate si no tienes tan problemático hasta en méxico tu nombre suena imagínate a mí me tienes que conocer ya como el gordito que habla mucho por querer y no gana nada no 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 es malo no es malo tú sabes que solven se parece a snake de metal y el sol y después de que este no 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 tú sabes cómo le dicen ahora el molusco del gaming eso no es que eso no es nuevo esos viejos cuando rebaje lo pueden decir dímero francisco marrero papi dímero ponente megan like brother ya él no puede decirlo porque el amor de costa flaquito y tiene dientes perfectos no papi yo soy slender pero con 200 libras ahora tengo que rotar verdad si papi este juego para la ordena secundaria entonces carlito por favor vete para la secundaria y que entra en la principal no me estoy dejando entrar a la secundaria te lo doy ahora el código no hombre dame la tarde esta victoria para apurar que te está saliendo que no me dejes entrar con la controla no me dejes entrar con la controla dale para otra amiga mi signo si puede vete para otra arena también carlito usted para la principal entonces juan josé papi gracias por ese megan like la segunda es el área secundaria te la voy a dar ahora murabi ya la conseguí la bien electrónica gracias dice molusco cada diente le pesa 200 vuelvo a la primaria es correcto ganando allá y se hace votación igual a cada dos que ganen acá se van para allá y así sucesivamente estamos rodando este tengo por aquí molusco cada diente le pesa 200 libras y los pellejos le pesan 200 libras el segundo díselo son 5 wins para la liga correcto son 5 wins 1v1 y 5 wins 44 ya los free players se acabaron solo 5 puntos acumula 5 wins pero ya tiene 5 puntitos acumulados ok pero y si yo quisiera retener al campeón como se hace jajajaja mira que la anti papi ya te tienen que tal enviaré un correo por UPS y le enviaras eso de 5 y después de ahí como es perdoname que se escucho un poquito entrecuerdos Galactic Galactic tienes que decir algo ahí respecto de eso todavía es un niño para estar recatando el campo yo pregunto para saber Galactic me enseñó a jugar jajajaja no papito tú vas a estar a acumular tú vas a estar a acumular todos puntitos se van a ver cada vez que yo juego yo le digo papá bendición y él sí sí dijo jajajaja yo le pido permiso para jugar y tú jajajaja jajajaja no no pero mira para que tengan una idea todos los viernes siempre van a estar haciendo SBS van a estar acumulando juntos va a haber división de Free For All y están los están los 1v1 tú vas a acumular hasta 5 puntos en cada categoría entonces eso en cuestión de win tú puedes seguir jugando después de eso pero sabes que las victorias no te van a dar puntos porque ya se acabó el límite de los puntos ok 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 otra cosita nosotros vamos a traer una división nueva ya mismo que es la de los doubles cuando empecemos ya con la división de doubles pues sería va a haber 5 para doubles 5 para 1v1 5 para Free For All no te vale no te vale me interesa bastante entonces en doubles vamos a poner un límite de 3 porque no vamos a estar tirando tanto tiempo de doubles porque el stream se duraría 4 horas y media si se ponen a pensar 4 horas pero si vamos a estar en el empresario si tienen un equipo de doubles si ustedes tienen un equipo lo pueden ir trayendo pueden acumular puntos porque vamos a traer títulos para los campeones para hacer una división de doubles vamos a ver títulos para eso también perfecto lo que escucha es que Galactic ya viene con compañeros Galactic cuando se quedó duro eso pero yo pienso yo tengo que hablar con Galactic para que me enseñe a jugar también la semana que viene no me van a ver aquí el viernes que viene porque me voy a ir a jugar con Galactic en un torneo presencial el viernes que viene para aumentar su nivel son Galactic estoy ready para encontrarme con ustedes por allá dale dale estamos ready el viernes vamos para allá buena bonita y barata el viernes le metemos allá ahí puedo coger un poco más de experiencia y seguir subiendo ese banjo de level yo sé que ha bajado el banjo yo sé que ha bajado el banjo yo sé que ha bajado el banjo pero créeme que van a haber un banjo nuevo en los próximos meses eso se los garantizo hay también omnipotenz 13 hay omnipotenzar un ornipotenzista la cosa de los juegos tiene幾 Buch No, 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 no. No, 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 no. mira que la pelea estaba buena se estaba dando buena citamos parejo y para responderle al comentario fuera del lugar que hizo yo no sé quién no es que yo no tenga que usar mi mail que no importe papi es que sencillamente estoy probando otros terrenos pero si yo saco mi email papi esa es la que hay así que mira y observe con un bouser qué pasa en este bueno está bueno está bueno tuviendo competencia nueva pero venga que vengan todos de todos lados mejor para mí más práctico y más legano esa es la actitud de un campeón acabo de pelear aquí en la arena secundaria con un donky con bastante fuerte despierta ese donky con el que tiene dos signos de pregunta por casualidad ese mismo me di cuenta también no sé quién llegó hoy también pero está duro con eso está bueno ayer tiene 4 wins si no me equivoco si tengo aquí la nota si el double signo de win acá y un lusado ok anota los de doble signo tu si puedas tu me das las victorias de una vida que lo tengo aquí pero lo que son las del rota y las ganadas de otra que no tengo acá me lo anota y cuando se acabe el stream me lo envía y yo lo sumo todo al final y se lo envío así si fuera así no hubiera apuntado a que conté también la de gamer contra fear que también hicieron lo mismo es como ww y papi ww free for all puede pasar lo que sea en un free for all todo es posible mira mira no me hagas prender el switch y prender el main basura que tienes que mi game watch le gana al tuyo dice por ahí no 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 tienen que decir la referencia de eso fear mira mira en esta calle ahí don'ts te cogió miedo te cogió miedo papá te cogió miedo otra vez vamos a ver tenemos todos estos cada uno va a ser con 77% fear con 24% fíjate fear me sorprendió que vino con falco pero lo cruzando bastante bien y ahí se va si le quitas ay sendodropki ay sendodropki ay si mi ten cuidado con el side B ay acaba de irse el otro stock de falco ya yo vi lo que esta buscando el Bowser tu viste como rápido se fue para el edge ay dios ay dios ay dios vi todas las intenciones loco vi todas las intenciones dice tengo dos stocks tengo 110% y voy a tratar de botarlo con un grab pierdo que tiene suerte es que la esquina los esta ayudando venga no trae otro de las botas vamos allá pero 5 si tenemos 5 ya vuelvo a la principal o todavía si puedes volver a la principal termino esta pelea voy a hacer votación para que cambie y Tachi vamos una tu y yo vamos vamos yo creo que es la primera de tu juego ay que bonito pero EMP Shunk acaba de eliminar 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 a Fear ese chance es así me interesa porque EMP Shunk a en las vamos a poner aquí la victoria esta interesante ese bounce pero no me sorprendió ok dame un break necesito votación ahora mismo no empiecen peleas no te sorprendió Fear quítale el Thor Fear mi empazo va a salir un momento tengo que salir de ahí fácil ok pues que Fear también jode para la otra arena también como quiera para que venga para acá dos más vamos a romper la otra arena vamos para allá hombre y nos vamos a poner la victoria de EMP Shunk vamos vamos no nos vamos a sacar la manchita oscurita vamos a ganar esos tres puntitos fácil ya estamos llegando a lo que es el ya murabi ya puede venir para acá por si acaso estoy en una pelea con un hito y me acabo me caigo oh bueno ya lo bueno ya lo sacaron hay una pasión aquí y Tachi me está metiendo estos ataques te va a ir a cojar todo pero daño vamos a ir mira que raro cuando abrí el el texto el disco me apareció en la página de las reglas a ver más ahí dice algo de romper controles no todavía es legal romper controles todavía estamos en legalidad de romper controles y además yo tengo yo tengo un control marcapa-upa designado para lamentar contra el piso por ejemplo mass Nicole pero me voy ahora a la principal oíste este control está mabea control eso lo que hemos decidido ese control está mabea claro es VALOSO sí porque estaba bien ahí o sea tiene tantos de dedos de pie yo no sé ese control se llama Chupa Joycon Chupa Joycon ay Dios mío, clipeame eso por favor, porque creeme que se lo voy a mencionar Chupa Joycon Chupa mira, mira eso puede ser esa puede ser una buena palabra ya llegué, ya llegué mira, eso puede ser una buena palabra para el samba ¿para qué está vivo? ¿me está llamando? ¿estás durmiendo? no, no, ya estamos perdiendo dice el nene que se bebió como tres ciclón para no dormirse más na mira, yo te voy a vivir el único el único tipo que se quedó dormido en Fall Guys y clasificó en West State no, ese record lo tiene, sí, porque yo vi el video llegué hasta el final dormido oye, ¿verdad? ¿qué pasa ahí? ¿por qué se quedó dormido? a alguien yo le hice seco mal de las más peces que está conmigo esos secos tú sabes que si y expían en algún momento hace como un rewind del año van a tener que separar tres secciones una eso se va a ver ahora en en el episodio en la temporada de 6 de 6 point live en este mes necesito que los patreons me envíen algo que les pide para hacer ese episodio épico es como que es como que las dormidas de Mark en los juegos los mira uos que se han zafado y entonces todo el gesto de cosas en un solo grupo porque esas dos ya opacan todo en una sección todavía me acuerdo todavía me acuerdo el cajito el cajito de necesito un no caso en la cabeza el cajito de 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 dame hombre dame hombre dame hombre este este gg no sé si estás en los comentarios pero papi buena pelea yo me tengo que ir ya mismo tú me das una contigo para irme por supuesto que sí lo que tienen que hacer es jota el este mega para que se quede el mismo orden de ser en sí ahora carlito para la fila carlito para la fila dímelo anthony por supuesto que si papi podemos venir para el lobby tenemos dos si quieres venir para el lobby del stream uno dos tres cuatro cinco seis siete tienes que dar a la primera el que es 34 jl2 carlito carlito me pidieron una petición papi sal de la fila no hay problema la juego no lo que lo que lo que los demás me que los demás me disculpen que me no te preocupes aquí y pensar un rein check rein check perfecto perfecto claro mira si quieren pueden cancelar la pelea yo quiero ver esa casa ya empezó la guia algo me dice que el internet de calito no está normal que sorprende si quieres puedes cancelar la no importa de verdad esta vez te lo digo de verdad estoy en shock con algo que me acabo de entregar pues mátate nos cuentas que nos cuentas después él dice que puede cancelar pero sigue peleando como que no sé si que está buscando excusa porque está perdiendo no es excusa no es excusa lo que pasa que usted no entiende es que a suya tiene un ataque que se llama laggeo de pantalla no eso es una habilidad especial es una pasiva es una pasiva eso es una vida no es que tú no te pones a pensar dice no puedes cancelar la pelea pero sigue peleando bueno pues como perfecto si tú quieres porque está bien sencilla y carlito de la calita sal a estar la jazón esto es por el comentario Tienes que decirle, pues fíjate. 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 papi esta pelea está buena bonito, 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 bonito me encantó esa pelea me encantó estuvo muy buena, muy buena no te voy a mentir, sentí un poquito de aluminio y tostador pero estuvo bueno estuvo buenísimo, no, no, pero estuvo buena, estuvo buena, en verdad gracias disculpen la coladera pero ya me retiro por ahora nos vemos pronto bueno yo jugué, yo llevo par de partidas, yo lo que voy a hacer es que me voy para la cola también difúntrense en esas peleitas, Mega contra EMP Shank tengo espacio, por si acaso si se quieren unitos más, vamos a estar por mano como está las 12 y 15 eso tenemos par de partidas más, por si acaso me cuadro con las 5 y ya tengo 3, verdad este sorbente quien me preguntó, Galactic, 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 Galactic tengo aquí anotado tengo aquí anotado 2 tengo anotado 2 tengo anotado 2 yo tengo récord pero para cualquier cosa cada vez que vayan entrando los muchachos con los que están conmigo te dejaré saber dale papi y ya los otros no pudieron entrar hoy pero antori papi una preguntita tú eres de puerto rico por casualidad yo no había visto nunca el falco de Megahikari el grupo de Galactic el grupo de Galactic el grupo de Galactic son galásticos son espacial ¿como? el grupo tuyo es espacial son galásticos uff búfalo New York in the house pero de PR eso es papi eso es bienvenido literalmente a ESPN para aquí literalmente todos los viernes aquí lo que hacen muchas gemas tiradas de sal mucha tiraera porque creenme que se ve mucha tiraera y piensan que estas viendo dobi dobi no lo que te voy a decir cuando vienen los eventos mensuales piensan que estas viendo dobi dobi literal toma toma trululul ok, Mega por ahí 104% para Bowser yo creo que Mega esta apretadito aquí ese Bowser esta duro uy eso dolió segunda victoria para a YMP en la noche de hoy Mega 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 No, papi, que nos tiran el Discord de nosotros, por si acaso, pero nosotros jugamos Smash casi todas las noches. Los streams no vienen, pero casi todas las noches aquí siempre hay alguien dispuesto para jugar, practicar, mejorar, sacar combos. Créeme que aquí se practica diariamente. Literalmente, con el ejemplo de Misigno, que Misigno tuvo una mejoría en un año, que eso ha sido del cielo a la tierra, Mark, que lleva dos años, el mismo Carlito, que ha mejorado también, o sea, aquí se practica bastante. Aquí nos quedamos bien en Series Smash. Oh, Usai Yoshi. Aquí nos quedamos bien en Series Smash. ¿Y tú te creías que...? Me gustaría ver ese Yoshi, papi, quiero ver tu peleita, quiero ver tu peleita cuando llegue. No hay muchos Yoshi llegan aquí, son bien poquitos los Yoshi. Son bien poquitos, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los Yoshi. Hay uno que trae Galactus también. Pancho, papi, gracias por esas 100 estrellitas, brother. Gracias. Gracias. Ah, mamaría. Ahora, yo. Eso, cadavita, 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 cadavita. Algo me dice que está extra dead, literal. Toma. 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 Oh, Dropkick de parte de EMP Shanks a Galactic. 145% parece Bowser. Todavía hay oportunidad de poder recuperarse. Vamos a ver si Galactic puede sacar ese clutch. Ahora, si sigue acumulando daño, Galactic está en peligro para perder su segundo stock. Literalmente, 3 grapple de corrido para atreparlo a un 50% de 65. Y todavía no se ha ido el Bowser con 171%. Todavía sigue se viviendo con 3 stocks. Oh, Ground Pound de parte de Bowser. Dropkick en el aire, no le pegó. Y, uy, buena, buena jugada de parte de Galactic. Pero con 89% con 2 stocks. Y un Bowser todavía con 2 stocks fresquecitos. Todavía sigue en peligro el campeón. Optin de parte del campeón. Y ahí viene por ahí el Knight. Oh, no se le va a recuperar el EMP. Y mejor fueron cometidos ahí. Y así de fácil. Ya literalmente Galactic acaba de coger la delantera del match. Joel. 103% todavía para Zelda. 35% para EMP. Y le sigo con él. Y lo eliminó con un grab así de sencillo. Está otra vez balanceado. 35% EMP. 0% Zelda. Para Zelda acaba de elevar 48%. Y no me vuelve. Y no me vuelve. Y ahí empezó a hacer con sus ataques. Spin attack. Juegito de la boca para balancearlo. Con 43%. 54% y 58%. Un jugador es balanceado con su último stock. Otra vez con un grab. Y ahí, ahí, ahí. Está en peligro el campeón con 26%. Y todavía no se ha ido con otro grab más. Está bien. Esto está bueno. Con los grabes le ganan. Ese es el witness de Zelda. Ya lo estamos viendo. Lo entiendo. Y se acaba de eliminar. Y otra victoria para EMP Shank. Vamos a traer a la tercera victoria de EMP. En acción ahora. La prueba Anthony. Yochie Rosita. Contra Bowser. Vamos a ver cómo está pegada. Va a hacerla. Vamos a ver cómo está pegada. Vamos a ver cómo está pegada. Sí, papi. Literalmente jugó con un pony. Vamos a ver. Vamos a ver. Colazo, colazo. Otro colazo más. Yeah, diablo. los cabezazos de parte de 8 y es y 8 bien agresivo como todos los 8 y otra pata pero yo sí son bien agresivos a recuperar mira 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 si es sucio no eso no se hace eso no se hace a ver esos grados o no a la buena de ellos y está agresivo y si no hubiera cometido esos errores lo que lo que he visto si me han olvidado como que mis impulsos no por lo que vi eso es el problema de bowser hermano él te coge con los grab y crees que pero el yoshi lo vi bueno porque lo vi en el final le compito chévere la cosa es que los grab de chavo y bbc impulsos que eso es normal cuando uno juega cuando uno juega online el lag online eso es el lag de online pero el yoshi está bueno pero el bowser también está bueno si no los dos están bueno pero el yoshi me sorprendió porque tú que conoces a bick como tú viste ese yoshi porque yo vi que el men yoshi también yo vi combo que hace bick por eso por eso te digo está bueno el yoshi lo que pasa es que pues la magia del online del ground smash que se ponga a hacerme los graves a mí ahora yo le gané ahorita yo creo que puedo ganar la otra vez vamos a ver si va a cómo está igual como está jugando si y por 20 y al abrir fv 4 pero así como el fueguito en mi cara Cuando se termine esa pelea, muévame la fila. Ese Yoshi me dio algo, yo tengo un Yoshi, sí. Aquí sí yo voy a enseñar lo que es un Yoshi, de verdad. Ahí está bueno. Alguien sonó que se le vino el potasal. Yo era main de Yoshi desde Smash Brawl hasta el 4. Después cuando hoy vino, volví a ser main. Como que alguien se le vino el potasal ahí. ¿Dónde? Porque viene un Yoshi furioso ahora. Mira, mira, es fabuloso. Es fabuloso, lo hizo con su último para balancearlo. Dime la arena este. Sí, lo digo yo mismo. Estoy ahí directo de... Aquí vino alguien que ustedes saben... Oh my God. No lo voy a decir porque es para que ustedes sepan de sorpresa. Aquí sí vino alguien, papi, que los van a caer encima. ¿Sí? Hasta a mí incluyendo. Aquí sí vino la furia. Y vengo ahora. Bueno. Vamos a poner aquí. ¿Dale? Sí, papi. Sí, papi. Eso es algo que tengo que... Tengo que aprovechar y... Oh. Acaba de llegar Parcha. Aquí acaba... Aquí todo el mundo acaba de perder. Parcha se va a llevar el King of the Ring. Eh. No, 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 no. ¡Hau. Ahora. Díbal. ¡Hau. ¡Ave María, por un microsegundo! ¡Ave María, por un microsegundo! ¡No! Sucio ¡Mira! ¡No, no tire! ¡No! ¡Vete! ¡Ave María, por un microsegundo! ¡Uy! ¡No! ¡No! Esa es la cosa, ya tu conoces bastante mi banjo Es que deberías hacer eso con el Up Smash Yo creo que pega más Lo he hecho, pero ya como Tantas veces que lo usé Papi, yo no soy bule buggy que caiga en eso ¿Quieres ver? Caramba, tú tirando un poquito Tú tirando un poco de sal, ¿sabes? Buena 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 Caramba, como caramba eso te pegó primero que el picotazo Es FV4TC 4CC No, 4T de Tito, C de casa 4T de Tito 4T de Tito ¿Para dónde te lo vas a ver? ¡Estaba hundiendo el motor y no lo cogió! Buena 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 Bueno, ahora sí Tenemos 3 partitas más Me voy para Para los Blincher Para que puedan jugar Para que no fui para la otra Para la otra No, para, ya acumulas puntos también Por si acaso Robs aprovecha Arena secundaria y primaria En las ambas se cogen puntos Vamos a Galactic Contra TheRoy TheRoyer Online Lo detesta a muerte Inferencia Tan fácil es que he tirado un RollBacc Ja 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 Dice bombey que parcha llega y hace que Los botones no funcionen Ja 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 Nunca le brinca al Yoshi en la cara Y hacemos ahí un farol swing, Yoshi, oh, buen recovery de parte de Yoshi, pero el Knight se lo acaba de llevar con un lindo edgeguard de parte de Galaxy, y como diría mi buen compañero que hace tiempo no lo he escuchado, Brox, ¿cómo es? ¿se lo envió para dónde? Estamos con las malangas directamente donde el gringo acorde la manteca Y ahora mando las malangas así, las acabo de ver ahora Directamente dándole con yuca y sembrándole los pollitos de malangas también Y ese Yoshi me gusta cómo se mueve Otro cabezazo de parte de Yoshi, oh, oh, di las intenciones completas del Spike Lo que pasa es que va a todo, está arrochándole Cuidadito, cuidadito, eso es, eso es Mira, vaya a todos la parte de Yoshi,塞, que viene abajo a TOA, abajo a TOA, no está mal Que vaya a TOA, pero... Faceale de vez en cuando, si, oye, esto Se está comiendo todo el creador Buen cabezazo, buen cabezazo, eso fue bien rápido ese cabezazo, muy buena Se está comiendo todos los primos, a viros y Braver Sí Vamos a ver si se va a alcanzar. Le está buscando el spike bien duro. Se recuperó muy buena. Se va a usar a Yoshi y se recupera. Y es un Yoshi bien agresivo. Mira para allá. Ahora quiero jugar con ese Yoshi. Vamos a ir. Díselo Benji, gracias por ese like. Ay, ay, caramba. Te hacía los optimes y me mataba. Y otro cabezazo de parte de Yoshi. Gracias por el chair, Benji. Díselo Benji. Y por poco se lo saca de Yoshi. Me necesito para yo jugar también por los cabezones. Qué duro. Me rayo para él. Ahora lo puedo ver. Yoshi pelea el diantre. Pero qué duro. Bueno, Mega Higari contra el campeón. El campeón. El campeón. Otro Yoshi. Él lo dijo. Él lo dijo. Fabi Anthony, ese Yoshi estudio está bien peligroso. Qué duro. Lo vamos a ver. De verdad que si papi, de verdad que si, ese es tu main, lo usas muy bien, hasta te recuperas con el, bien brutal, los hecobricks que hiciste este quedaron brutales Otro cabezazo, y el spike Saludos a Solven, buenas matches Buenas Dacho, si GG, no se quien habló, hay un break Red, ah o ese Shanks papi, de la que ese Bowser esta duro, lo sabes Me tienes que aldeado con los huevos de banjo, pero estoy aprendiendo, no tengo mucha experiencia contra los banjos, estoy aprendiendo contigo Cuando quieras practicamos para que le cojas parles de tácticas con el banjo, créeme que yo soy muy predecible, le vas a coger el truco rápido No, estaba bueno, estaba muy bueno, tomé un riesgo porque tenía mucho damage y me voy a suicidar y nos vamos uno para uno una vida y pues que sea lo que Dios quiera Que en realidad, en realidad es bien, es bien difícil para un heavy, para un heavy coger por los proyectiles este caño Tienes que caminar y empezar a childear y, y jugar con la paciencia de la vida y meterte en la cabeza que tu vas a coger el 80% mínimo Algo así Resolven mi identidad, la sabrás pronto, espero en tu próximo videíto que me lo dediques Si es que quieres saberlo ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No! Es que yo sé que a ti te gusta eso, por eso lo tiro al aire Si mami, yo todavía estoy con la duda, no sé qué, qué, esa es la cosa Lo triste es que la foto no se ve nada, porque estoy con gaf y con la mascarilla, está difícil ¡Eeeeh! ¡Adiah! El punto es que tu conoces a Solven y Solven te conoce Ahí No, obligao, obligao porque para decirle eso, sí En lo que yo espero en tu próximo videíto, que a tu te gusta hacer tanto, espero que me lo dediques Y por si acaso, prepárate que vas a coger lo tuyo Oh, espérate, esto es un reto Ay Dios mío, espérate, yo tengo que, yo tengo que, mi gente, vamos por el final de esto que tengo que hacer un videíto Jajajajajaja Pami, créeme que si video va, tengo que tenerle un poquito de sal a Bolivia, pero créeme que el videíto va Me calcula ahora, el video va Me calcula ahora el momento no, se veía bueno se veía bueno lo único que mira, acuérdate de algo no cambies tu estrategia bien importante, con banjo, tira el huevito siempre y después entra, porque tiene que preocuparse por dos cantazos de lo oponente, acuérdate de eso estoy tratando de ver si te puedo reconocer con la voz no me vas a reconocer mi hermanito lo triste es que puede ser que hablemos pronto, y no vas no te vas ni a acordar de esto que está pasando aquí, porque no vas a saber quién es embuste es más, te voy a decir una trampa, ahora mismo están en mi voz esto es un voice changer que tengo, para que sepas ah, debiste esperar pero buena, buen Joshi ya no papi, espérate que yo estoy ahora con el misterio, me tienen pelado luego que no puedo tenemos que conocerlo con la foto dame y caballero, definitivamente acabamos de llegar a un misterio no pensé que a las 12 de la noche yo, sabes que yo voy a tener que hacer un video para él, obligado ¿no? ¿no? Galactic, cuando no tuve, pendientes te lo ganaste tú, ¿verdad? sí lo ganó llegaste a las cinco victorias del día papi así así se usa un Yoshi tiene tiene Tienen que hacer un par de cosas extra, porque me he puesto a haber matado en muchas otras ocasiones con los Opti, los Opti los están bien pillos y tú puedes dar hasta tres Opti, y créeme, mi hermano, no le puedo ganar. ¿Activaste el Neutral B? Sí, sí. Sí, no, Hacho, pero lo que pasa es que el Neutral no tiene hitbox arriba y abajo, y me puedes dar si está encima del Neutral. Una vez que tú lo actives, no te puedo ganar. No te puedo mentir, yo estoy con la cabeza explotada ahora mismo, estoy aquí analizando a ver qué caramba es. Básicamente, así es más o menos... Pero yo te voy a ser sincero, Mega, yo te voy a ser sincero, Mega. Tú puedes decir que así se usa Yoshi, pero el Yoshi debe estar mil veces mejor. El Yoshi de Anthony, papi, tú me perdonas, pero el Yoshi de Anthony demostró a Galactic por poco le saca el juego de buche bien asqueroso. Tú sudaste en tus peleas, tú sudaste. O sea, te quedas con el título de Mega Pela. No, papi, ponme Yoshi y entonces hablamos. ¡Mega Pela! Ponme Yoshi, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Yo no soy Yoshi, yo te puedo pegar con Banjo, pero con Yoshi no. No, que me pongas el Yoshi. Si yo soy el Mega Pela, ponme el Yoshi y entonces a ver. Pero es un Mega Pela, papi. Gáname, dale. Tú no es que lo vas a dejar conmigo hoy en ninguna pelea. No, no, no. Vamos a jugar ahora. Mira, mira, mira lo que dice Bombay. Te vas por una semana y esto es lo que pasa, 20 misterios. No, papi, esto ha sido la noche del misterio. Aparecieron muchos misilnos. Apareció EMP Shang diciendo que le dedique el próximo videíto, que me va a dar lo mío. No, yo tengo la cabeza ahora mismo explotado. O sea, no sé. Bueno, DJ Rob, DJ. Samaro, Draco, tú no me estás haciendo a mí una maldad, ¿verdad? No sé, pero acabaré de ganarla. Bueno. De cada 40, la historia que vas a sentir. Sí. Yo voy a anotar el timestamp. Voy a anotar el timestamp. Son las 2 y 40. Como fue como en 2 y 30. Yo tengo una idea de lo que voy a hacer. ¿Qué? ¿Que la legión sigue creciendo? No sé si tú escuchaste, pero apareció EMP Shang en audio. Sí. No sé quién es. Pero a ti todo el mundo te conoce. Hasse que me entreguen. ¡Noη Este es el postre aquí, porque sí, es la opción. Bueno... En el camino de esto. No pensé que iba a estar en este lugar yo. Ahora tienes que descubrir el código. No papi, de verdad que sí. Cambia la voz otra vez. No hay manera. No, pero uno más dark. Para que él sí sepa qué. Yo tengo los cinco, ¿verdad Sorbin? Sí papi. Estoy notando la pistola, Pancho. Vale. Papi, Javier, dale. Buenas noches papi, que descanse. Espero por ti, Sorbin. Voy a dejar que IMP juegue este con Parcha, porque Parcha llegó en lo último. Voy a dejar que Devil juegue uno más. Y la última va a ser tu y contra mí. Pasejarte. Vale. Oh wow. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, ahora vino con Donkey Kong. Vino con Bowser. Vamos a ver. O sea... él usa a Heavy. No... Vamos, vamos. Vamos. Estoy analizándolo. Parcha va a bajar la presión Después de tanta salvacho Parcha es la GZ perfecta Para cuando está exhalado 96% para Parcha 76% para IMP Shunk Ambos con 3 stock Spin attack de parte de IMP Shunk Para sacar a Parcha Y enviarlo para donde diría Rocks Para las malangas Rock Plex Dímelo Gigoberto Son las 2 y 24 Si entras ahora Te puedo dar por lo menos 2 partiditas papi Con los que tú quieras Oye Yo quería Yo quería un tomo jadito para hacer internet Ah papi A ti te pasó lo que pasó a mi Creo que fue El bien te pasó lo que me echó fue que se me fue la luz Se fue la internet Llega las 12 En el mundo Ah eso es normal Últimamente Pero Rigoberto Si que vas a entrar a jugar papi Avísame para que vas a entrar a la primera arena La arena secundaria No Entras a la primera arena Yo te doy 2 batallitas ahí para que juegues No te preocupes Si, si Para que puedas jugar aquí por lo menos 2 peleitas Y para que puedas hacer puntitos Parapapam No te preocupes La parcha con ese rubb está... Oh no De verdad Oh oh Eso sería la verdadera presión del parcha Vamos a notar el win Vamos a notar el win Eh No Quédate, YVP Lo que le falta es una victoria para tener los 5 puntos del día de hoy YVP YVP está calladito, no lo escucho ya No, un break, yo no voy a jugar con parcha Voy a darle break para que juegue los que están Que juegue débil Entonces Por ahí creo que viene, si viene Rigoberto que me avise Para que pueda jugar sus dos partiditas One Mira, vino con Banjo Yo no sabe que usaba Banjo también Ya todo el mundo usa Banjo No 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 Eso lo aprendí hoy con Devil Eso lo voy a querer implementar Yo no sabía eso Qué bonito Déjame una con mi signo Me va a gastar Pero Draco No sé quién es la persona Sinceramente Esta es la filita El lover desde ahí tampoco Te voy a tratar como Carlito ayer Maravilla Te escuchas entrecortado por si acaso ¿Quién derrotó? Tú Fede que tengo problemas técnicos Ponlo de sin nombre Papi, David Yo quiero jugar contra ese banjo después Para practicar Mis cositas bonitas ahí Ok Yo no estoy allí un Pikachu ayer Ah, se cayó, se cayó, se cayó Son cosas que pasan Toma Buen Kazooie en la cara Le pegó con el ganso bien duro ¿Con cuál de los dos? Chico Kazooie Ay, pacha Se mueve bien Se mueve muy bien Este banjo 74% 57% Puede ser juego de cualquiera Ambos están con un solo stock Ay 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 Le dio un duro con el punish del Golden Feather Wow No se va, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido Vamos a moverlo Let's go, Banjo Ahí se acabó ¿Cómo se ha ido? 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 No se ha ido, papá Jajaja Oye Solpen, este baño juega mejor que tu Oye Solpen. Este baño juega mejor que tu Oye Solpen, este baño juega mejor que tu Oye Solpen Aú Out Todavía Papi ni las plumas pa' Mega Mega Tú me acabas de trigger más todavía ¿Sabes? Vente para los glitches Que nosotros somos los últimos en peleas Voy a darle briga a Gigoberto Que entra y pelea eso en todo Y Yo no lo voy a negar El barrio del estafador que el mío Hizo un par de cositas que le quedó bonito Eso del macho alto Esa es tu solidaridad Yo admito cuando yo no puedo jugar El banjo tiene prácticas que yo no hago Tiene mejores jugos Él hizo algo que yo no sabía Con el Kazooie Que es el Down Smash En el aire Eso le quedó lindo Porque él literalmente Le traspasó como que el borde De eso quedó lindo Tiene que darte por el pico Eso le quedó lindo Y también vi que él usa mucho El fútbol Sudo manejando Lo de la metralleta Que eso es algo que yo no sé hacer todavía Se me hace bien difícil Y he practicado para hacerlo Y no lo sé hacer Pero le mete duro por el tanto Un tanto mil veces mejor que el tío Yo no lo voy a negar Dale con el pollo loco otra vez Manu me preguntó Muchas novia Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Muchas novia Escuché de lejos Hablaba igual diciendo Por favor Ay Dios mío Un stokistoki De parte de Pachamacalito Yo no soy Más que un alianzo De una ya Que soltaste un día Y por eso De una flor a otra flor Ya lo se hace Que tenía esos tacos Una flor No creo en su mención Yo quiero y karaoke Yo necesito Que tenía esos tacos papito Es que yo creo que repollo no era repollo Pregano y perejil especial Magic perejil Magic perejil Bueno ponemos aquí Y empie otra vez Para que mancha Contra parcha Saca en la arena Perrot Ya parcha Y la parcha calentó 50% Secundaria O principal La que sea Pero quiero arena Ya Si puede Vete para secundaria Porque yo voy a cejar Ya Te lo di ahora Hombre Quecito Bueno Está super si jugando Porque Yo tengo un pic La secundaria es CK8MN CK8MN Y la otra sea la misma 17-17 Esa no es Esa no es Esa no es Ah cambio T de Tito C de Carlos Repito F de Feo V de Valentín Realizarde 4 Realizarde Claro 4 T de Tito Y C de Carlos Y la misma La misma El mismo código 17-77 Uy Cendo puño De parte del Donkey Kong Para pancha Creo Creo Echa pa'ca Yo bueno Vamos para uno Aquí Ok Y en Pichat Eres de la El que me dijo Quiero hacerle dos preguntas Yo tengo las dos preguntas Que le quiero hacer Lo voy a hacer Antes de dejar el stream Ya tengo una de las dos Estoy pensando en la segunda A ver si puedo sacar Algún Hicks Porque de verdad que Ay yo Otro puño De parte del Donkey O sea que Tú tienes dos Sorbel Eh si Tengo la primaria Y la secundaria La cosa es que Como voy a cejar ya Pues De manera para la secundaria Pues te acaso Que van a quedar jugando Después del stream ¿Sabes por qué? Porque Yo tengo muchas novia Ay Muchas novia Ok Espérate Esto se puso interesante Acaba de balancearse La pelea Ya diablo Papi Tarcha vino ahí Ay Miren quién está La secundaria Mi comida favorita Si te gusta comer Eje Tenemos ahí 27% 35% Para Mocador Salve balanceado Un extractor agador Dímelo César Sardaña Gracias por ese Mega live Brother Thank you ¿Por qué no lo terminaste Ya blog Gros? 69% 75% Ahora mismo Para Donkey Con 52% Para Parcha Esto puede ser El juego de cualquiera Un stop cada uno Cuatro minutos En el reloj Ay 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 Se lo llevó Yepi Leo ¿Estás bien? No es mejor que estoy Estoy ¿Estás dormido? No estoy No estoy Haciendo Ni mayor esfuerzo No, ya veo Te estás matando Eso ahora Ahí Bueno Y en PIPAP Literalmente Las cinco victorias Del día de hoy Puedes seguir jugando Pero venga Tú sabes que Los pudos que acumulan Ya Llegó al máximo Del día de hoy Ahora va a jugar Beto Que fue el que acaba De entrar Que es Gigoberto Y después de eso Si pueden Dejen una oportunidad Para que juegue El otro también Yo quiero jugar con Beto Porque no he jugado Con Beto Pero Después de Beto Uy Qué bonito eso Robcé Juegalo Juegalo Y después de esa Que Beto contra Debil Y ahí Hay una próxima Con Vega Para jugar Qué bonito Regreso tiene Robcé Es que Hay un Hay un montón De cosas Que no puedo hacer Online Toma Eso No lo salgo De nada Tengo mis dudas Me caigo Paz Todavía estoy Analizando Qué pasó ¿Vale? ¿Vale? Bájame Sí Chico Es que Si te estaba practicando acá Y jugando con los panes en casa Y es más fácil Y es mucho más fácil Pero online Se me atrasa todo Cambio el tenis De todo Tu pesadilla Tu pesadilla va a entrar A la arena Robs Dale Salud Salud Hey Y el Twitter Y el Twitter Que te lo dije Que lo cambió a mí Claro papi No sé Qué rayo es Sí Y Ya la surré Ok, tenemos ahí Donkey Kong contra Daisy, acaban de eliminar el primer stock a Donkey Kong, Daisy se queda con 3 stock, Beto hasta ahora viene con una Daisy sabrosa, es la primera Daisy que yo creo que llevó aquí, competitivo y podré decirle porque lo usa muy bien en espiguelos, yo no he visto ninguna Daisy hasta ahora ¿Otra vez me regalé? Ay, me estoy regalando horrible 32% 46% 54% entre Pau Donkey Kong y a Diablo para ti, y en Pio creo que le pueden hacer un stock y stock y cómodo, se siguen con el cobal, por lo que veo hay gente que pueden salvar a Wendor de Tau, sí, tengo competencia, y acaba de quitar el segundo stock a EMP Shanks mientras siguen con sus 3 stock Beto Pero esta legión está diciendo que se tienen que morar los 15 porque no van a hacer nada donde se pasa Pues mira César, ya estamos en las últimas dos peregritas para trancar la arena, vamos ¿Qué es esta vez? ¿Y César? No, 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 César, César, Sardaña Lo que podría ser ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Son las 2 y 40? Claro, si lo sigo entendiendo, yo me llamo a trabajar, yo me llamo a trabajar, pero ¿sabes qué? ¿Cómo te voy a hacer ya? Te voy a dar para que juegue una peleita más Para que puedas jugar uno Entra la arena para que juegue uno por lo menos antes de cerrar Pau, 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 pau Puedes entrar, papi No, 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 no Esa diablo, ay, 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 loco, deis, si le acaba de hacer es, le acaba de, ¿qué roso, qué bonito? Vamos a darle esa victoria a Beto No, espérate, que me acaban de llamar de algo Gigi Gigi duro se dice ahora si son soy todo oído cuéntame de esas dos eres de la metro me ganó me ganó no y tú sabes que es lo mejor de todo que me robaste dos vidas horribles ahora tengo que pensar bien ahora tengo que pensar bien la segunda pregunta porque si no es de la mitad estaba buscando los spikes pero quédate ahí por casualidad por casualidad de la vida fuiste para frame by frame vete tú te voy a decir que te va a destruir necesitamos un silencio bien brutal para esto gracias carlito dime ahora yo fui uno de los fundadores de frame by frame ¿qué qué? oh oh chumbo por si no lo escuchaste yo fui uno de los fundadores de frame by frame y eso comienza con la letra y griega ¿tú crees? gordito es el sabroso jumbo es que hay varios hay varios hay varios hay varios no yo creo que estoy o esto es 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 guess who vamos a poner esto interesante o vamos a poner esto interesante te voy a tirar el video y te voy a retar después ¿te atreves para raise o smash? siempre dime me separa la fecha el último viernes de este mes vamos a hacerlo si yo te gano tú me tienes que decir quién tú eres y mira lo voy a poner lo voy a poner más sabroso si tú me ganas a mí yo no voy a usar la banjo por un mes no te castigues tanto que tengo algo mejor dímelo 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 si yo te gano a ti el segundo video que me hagas tiene que ser de rodillas pidiendo perdón qué diablos pero mira sabes que el challenge aceptado papi vamos a ver cómo te voy a quitar a tu men esto es un castigo si no le haces ni al peor enemigo se lo voy a hacer a mi pana de corazón yo te voy a ser sincero tú sabes que a mí me lo hicieron empezando la temporada del año pasado by the way te acabo de dar otra clave a tu pana de corazón es que escucho es que escucho tu voz y la escucho tan frikish familiar uno puede participar en las preguntas ya con eso me dijiste que es de mayagüez papi las wins de la sala secundaria no cuentan para el ranking o si loco yo creo que es si cuentan si ok si ganan aquí cuentan y si cuentan las pintas son cuatro y vos ahora un poquito ahora un poquito más que creo que tengo el nombre en la punta de la lengua lo sabes vamos a ver yo voy a ti es más me duele que no he sacado todavía un fundador de frame de frame by frame que dios mío por favor que dios mío lo tengo en la punta la lengua el nombre te pongo la canción de jeffordy no lo es que ya creo que tengo el físico ya lo que estoy dando casco el 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 de los originales fundadores estamos hablando para cuando yo hacía torneos de cartas en el colegio con ustedes bien originales verdad que doble tu jugabas en los torneos de cartas también era un bacalao pero la vez jugaba ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios corben tirame tu frenco dictamelo para escribirlo lo envío ahora a buscarlo está aquí en el discord hombre que si lo gamer card anótalo por ahí 7 5 10 3 8 6 0 8 20 estos controles gigantes tan fuertes ok denme la última pelea para jugarla ok dale hombre que juegue motomami que si me equivoco ese motomami 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 te voy a ayudar te voy a ayudar no 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 te preocupes yo tengo ni idea de quien es la cosa es que el nombre lo tengo en la punta de la lengua loco yo creo que no tengo la carrera secundaria gratuito ya el que lo puso ya cuando me dijo ya con las preguntas que hice ya estoy a punto de saber ya que hay una regla me voy a completar mis 5 puntos que hicieron Leo mi Nidraquito quiero jugar conmigo vamos a jugar yo no estoy cansado no puedes preguntarle a Jumbo no 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 lo voy a preguntar a Jumbo créeme que no lo voy a preguntar a Jumbo oye menos le voy a escribirle este abrazo es casi la puna para escribir la Jumbo vuelve José bueno bueno mi santo lo voy dejando voy a esperar ese video sabroso ay dios mio se para la fecha mi gente esto no estaba planeado esto sale de la nada esto sale de la nada pero literalmente va a haber una pelea best of five rise of smash yo voy a traer mp shank si el pierde me tiene que decir que revelar su identidad si no lo si no lo si no lo averiguo yo antes que este punto que lo averiguo antes pero prometo no decir nada como quiera en stream hasta el día del evento y si yo pierdo pues tengo que hacer el videito arrodillándome como me lo pediste a mi me enfierta porque no le dio ni like al stream sabes que no voy a saber tampoco lo puedo identificar con el like ojo si te conseguí que 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 mucho antrepiado te has haciendo trampa no es que es que yo sabe es que me recuerda el físico pero estoy tratando de pensar hace rato el nombre y yo te iba a decir José o Juan pero es José no 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 a diablo hermano me estás poniendo a pensar bien duro aquí yo sé y te haz lo mejor de esto que como yo sé que a ti te encanta el drama esto te pone a ti ahora esto te pompea dime que no es verdad yo estoy ahora como que me voy a costar dos mil horas para prepararme para el trabajo mañana y yo no sé si voy a poder dormir voy a estar ahora con el misterio bueno mi santo no puedo esperar ese video calientito créeme que lo voy a hacer nos vemos que descanse un placer que descanse que descanse papito sinceramente no lo voy a mentir este esto no quedó planeado yo no sé quién es estoy dando casco pero estoy dando un casco porque es que me estamos y me está yendo a viajar como si hay años para atrás o sea la cosa es que tengo una idea de quién es yo sé quién es el el misterio se ha abierto contra desde que mi signo salió y fue revelado todo el mundo está queriendo hacer apuntar otra victoria y te está interesante porque de verdad que pero tienes varias pistas fue uno de los fundadores de frame by frame yo conozco que la cosa es que yo lo me ejecuarlo del físico la cosa es que había algunos que lo llamaba por su nombre y había algunos que decían su nombre su gamertag y esa es la cosa que no me sabía el nombre de todo el mundo a veces los llamaba por su pronombre y eso es lo que me tiene con la duda ahora mismo sabe en la voz la escucho tú siempre estabas conmigo en el colegio tú no sabes conocer la voz no está igual que yo pero de carajo está bien familiar no sé si es Justin carajo papi ahora me van a poner a romper me voy a estar toda la noche analizando esto y mañana tengo que vender y voy a estar trabajando y va estar ¿Quién caramba será? ¿Quién carajo va será? ¿Quién será? ¿Quién ooooh acabas de crear un meme no bueno omega prepárate que vamos para nuestra pelea ¿Quién está mega ahí ¿Quién está chico 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 Yalo papi, que mal se sentía esto con ustedes con mi signo, ya estoy sintiendo la verdadera presión que esto solamente ha sido como 30 minutos o una hora, ustedes tuvieron un año completo sin saber quién es Yo sigo sin saber quién es y ya se reveló Embuste que no sabes quién es, si está aquí con nosotros Ahora mismo está aquí con nosotros, Draco Yo no sé nada, yo soy mexicano, yo como burrito Lo siento, te estafé, ay, lo tristo, tienes sin querer, apúnteme otra win Si quieres ver la miración, si lo que me habías preguntado, tienes un uno contra uno con uno de los de la página de Blades Va a ser de México también, o sea, será México apuntar a México, pero el que va a estar jugando, el que va a estar jugando a Bolivia, que es la página 2 ¿Y a Puerto Rico, pa? Vale, la pelea va a estar buena, la pelea va a estar buena Él me dice que le mete duro, el muchacho que viene y le mete duro, también es competencia, que es lo que te gusta Oye, pero no me dejó completar mis 5 puntos, Hitachi Si no, ya vamos a cerrar, ¿cuántas hiciste hoy? 4, faltaba una pelea, ya había con quien pelear ahí Bueno, ya, bueno, vamos a cerrar, ya llegamos literalmente a Overtime, ya voy para... Mejor digan que no quieren que... digan que no quieren que junte mis puntos para no voy a pelear por el título No, papi, vas bien, vas bien Bien mal, si me conecto cada mil años A ver, que también entra mi arena A ver, que también entra mi arena ¿O acaso le tiene miedo a la picadora del Poyer León? No voy a practicar Mientras tanto, aquí en los pensamientos de Solvay Vente, Mega, vente, Mega, vamos a jugar la pelea de nosotros No, Tomami, ¿qué eres eso? Denme un brevecito, que vamos a jugar Mega y yo No tire la pelea, Mega, vente Hola, un buen canal No, Tomami, puede ser que eso Esta es la última pelea oficial de la noche de hoy Esto es un reto que se hizo Este... Entra pues, Carlitos Gente, con esto finalizamos el stream de la noche de hoy Vamos a ver si Mega Hikari es verdad, es un mega peda O de verdad puede ganar Quiero poner un stocking Te voy a dar incentivo Te voy a dar motivación Te voy a dar motivación Enviáselo por Discord Enviáselo por Discord Mega, te voy a dar incentivo, papi Te voy a dar motivación Hazme un stocking, stocking Te reto que me hagas stocking, stocking 3-0 3-100 No, 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 está mal Guay Ahí te lo puse en general Sí, Ancy, te envié lo de a mitad en Discord No me ha llegado nada No me ha llegado nada Ay, Arlito Blanco, listo Arlito Y De hoy. ¿Y? ¿Tú usas Terry? Oye, si tú usas Terry. No... Si la pago, ¿la puedo usar? ¿Por qué yo no? ¿O quiere usar Terry? Zephyro, voy a perder Zephyro, voy a perder Oye, ¿contra quién estoy jugando? Bueno, por lo menos ya no es el Toki Toki Se está peleando con Mewtwo bronceado Shiny Mewtwo, papi Ese es el Shadow Mewtwo No, el mejor Shadow Mewtwo está en Poké Mira, me llega a que no sirve para jugar Smash Dímelo, Oliver, gracias por esas 100 estrellitas, bro No, mira, mira la imagen del Mewtwo oscuro en Poké Y mirar el Mewtwo oscuro de Smash Ay, caramba Pero mira, mira, me llega a que guarde los controles Mira, Miguel Higari, que Carlito dice que tú no sabes jugar Dile algo ahí Dice que ese no es un Shadow Mewtwo Que esa es la imitación del Vario Yo lo sé, lo escuché, yo lo vi Ya Pero dile algo, mega, no te dejes, mega, no te dejes de Carlito Yo no sé, yo sé que Mega me va a dar una pena ahora mismo Por lo menos, me diga, me diga un poquito a defender Pero Mega, Mega está duro, verdad Bueno, mi gente, familia, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en la noche de hoy Gracias por los likes, gracias por esos shares Gracias por los foros, gracias a todos los que se unieron aquí Compartieron, jugamos un ratito Todavía estoy pensando en el misterio de la persona que me acaba de retar para el evento Todavía no sé quién rayo es Estoy con la cabeza mega explotado Debo que empecé De la mega pela que me cae el cari te dio No, créeme que estoy más aiqueado con lo que me acaba de hacer el muchacho que acaba de entrar Que todavía estoy pensando No le digas que es el muchacho porque te dijo que es tu pana de corazón Es que estoy seguro Es que lo único que yo conozco es José Este Juan Jumbo Este El que tú sabes El que usaba el mini Me jago palta los nombres cuando no me los recuerdo todos, loco Estoy 100% seguro que si lo veo de frente lo voy a reconocer a la mía, loco Pero ¿sabes qué? Voy a hacer mi asignación y si no En Rise of Smash yo me voy a encargar de ganar Para sacar su identidad Y si no te gana Y si tú no ganas Pues a mi modo hago el video que tengo que hacer A jodillarme y a grabar el video y pedir perdón a jodillarme ¿Qué voy a hacer? Gracias Catherine por ese like Gracias también José también por ese like Bueno gente, mi despido Nos vemos mañana en Fortnite Porque mañana vamos para Fortnite Y el domingo no se haya lejos Porque el domingo tenemos doble feature Tenemos un unboxing de la nueva mercancía de Pokémon GO Vamos a estar viendo para el deboost Del paquete de Pokémon GO Y tan pronto terminemos con el unboxing Nos vamos rapidito, rapidito Para el stream de Pokémon Unite Que pasen todo el mundo de una tremenda noche Buen fin de semana Y recuerden que con EXP Gaming Siempre subes De nivel Menos papa upa ¡Basta! Música Gracias.